¿Sigues buscando que tus padres estén orgullosos? Siempre, siempre. Y me da la sensación de que lo que hago, intento hacerlo lo mejor que puedo, casi más por ellos. Es decir, a mí me pasa algo muy bueno y lo primero en lo que pienso es en trasladárselo a ellos. Y según cómo reaccionen ellos, yo luego lo evalúo. ¿Cómo te entiendo? Pues, fíjate. ¿Y por qué hacemos eso? No sé por qué hacemos eso. La verdad es que con el nivel que tienes ya, ¿no? ¿Qué menos? Pues sí, pues sí. Y una persona en la entrada, para recibir a la gente, ¿no? Y decir, ¿qué es un cabelito? Para bajar. Mi madre me echa unas broncas porque le dije que no bajaba a buscar a la gente. Yo les decía el número del portal y el piso y esperaba tranquilamente a que viniesen y lo recibía en la puerta de mi casa. Y mi madre me echó una pírula diciendo... A gente muy reputada. A ti te parece normal, tú tienes que bajar a buscar a la gente porque además tampoco es especialmente fácil llegar. Ni bonito. O sea, a ciertas horas de la tarde. Ya vas a hacer eso. O sea, ya llegas aquí y lo que vas a hacer es criticar el barrio, mi piso... No, que va. Ojo, mi barrio también es profundo. Es una de las pocas veces que viene alguien al podcast y estoy preocupado por cómo está el piso. O sea, quiero decir, normalmente intento que el piso esté presentable. Ya. Pero esta vez decía, a ver, tengo estos libros aquí, no debería tenerlos por aquí delante, voy a bajar la basura, no vaya a ser que vea la bolsa en la terraza. No, y las ventanas abiertas con un frío. O sea, debes de pensar que huele a perro, a perro mojado. A ver, a ver, hay una cosa que es cierta y es que... ¿Cuánto tiempo llevas sin ducharte para abrir la ventana? No, pero escúchame, hay una cosa que es verdad. Joder, siempre tengo un lío aquí con la grabadora y es que no huele bien este piso. ¿Qué has hecho para que huela mal? No, no huele bien desde el principio. No, hay un tema de cañerías o algo y no huele bien. Ya. ¿Escuchas bien? Bueno, a ver, sí, 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 escucho bien. Vale, pues eso, que hay un tema de cañerías y no huele bien. Pues que hace nueve grados fuera. Vale, pero tú ahora tienes frío. No, no, estoy bien, ahora estoy bien, pero cuando he entrado me ha llamado la atención que con ocho grados fuera tengas las ventanas abiertas de par en par y luego sobre todo el momento café en la cocina con toda la ropa, paños menores, secándose. Pero ¿por qué haces exactamente lo que yo me temía que ibas a hacer? Es que está pasando tal cual lo que yo temía que pasase, que es va a venir, va a criticar el piso, va a criticar el barrio. No, no estoy criticando, escúchame, me encanta. Sí, claro. La gente que te da caña normalmente lo hace porque te tiene cariño. O sea, el que te da caña es porque te aprecia. Eso es una asunción peligrosísima también. Porque es como que hay que dejar la puerta abierta, que te digan de todo porque es el cariño. O sea, que no, 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 no te estoy diciendo que te dejes humillar ni que te tienen zapatos a la cara. Sí. Pero la gente que te suele dar un poco de caña en esas, yo qué sé, comidas navideñas, etcétera, suelen ser los que más te aprecian. Háblame de esto que me estabas contando antes de encender la grabadora, que me decías... Yo pensaba que cuando la gente era padre... Bueno, pero todo nacía por un reproche porque llevo sin verte muchísimo tiempo. Dios sabe que hemos currado juntos hace ya un tiempo que viniste a ir a Madrid de nuevo, ya de vueltas, y que llevo sin verte cuánto tiempo. Un montón. No lo sé. Pero yo también, es cierto que también he desaparecido porque he sido mamá, y entonces llevo ocho meses missing. Y en su día yo despotricaba bastante de la gente que desaparecía cuando había sido madre. Y lo mismo con los padres. En plan decía, va, esto es lo típico que dice la gente, que en el fondo se escaquean porque ya no les apetece el típico plan de una cenita o de una salida con amigas. Pero la realidad es que la vida te come. No sé, empiezas con el cúmulo de cosas de las ocho horas de curro más las dos horas de ida y de vuelta, más la comida, más las lavadoras. O sea, es como el cero glamour, pero la vida te come. Entonces, bueno, más un bebé que no duerme y, por supuesto, tú tampoco. Claro, pero, joder, es que es cuestión de sentido común. Es decir, yo sí entiendo, sin haber sido padre, que tiene que ocuparte prácticamente toda la vida. Entre el trabajo y un bebé. Claro, pero hay familias por ahí que tienen seis, siete hijos, ¿sabes? Sí. Entonces, de repente tener uno, en el fondo es una tontería al lado de otras familias. Y aún así te das cuenta de que no, que es muy complicado, que es laborioso y que no son excusas, que cuando la gente desaparece tiene su sentido de ser. ¿Y ese tatuaje? ¿Cuál de ellos? ¿El del dedo? Son signos de interrogación, pero tengo muchísimos. Esta es otra cosa nueva. Estás hecho malo. Y has interrumpido tu discurso, súper interesante. No, a ver, tampoco tan interesante, simplemente es muy cotidiano y es eso. O sea, no hay más, básicamente, que la vida te come y que desapareces por eso. Tú, sin embargo, desapareces, pues no lo sé por qué. ¿Y cómo es ser madre para ti, que además tenías muchísimas ganas? Tú lo tenías súper claro. Yo tenía súper claro que no me lo quería perder y es una parte, o sea, está clarísimo que no me lo quería perder, punto. Pero ahora que lo he vivido, creo que uno puede ser, o sea, soy muy feliz, soy más feliz todavía, pero no soy la típica persona que te dice, tienes que ser padre para ser feliz. No, la felicidad ahora es estar contento, creo que es una actitud y para nada tiene que ver con si tienes o no tienes hijos. Para mí sí que ha sumado, pero soy consciente de que, oye, que efectivamente la vida se convierte en otra cosa. Tienes muchísimas cosas que hacer cada día y no todas son tan agradables, ¿no? Por supuesto siempre te compensa, pero hay gente por ahí que puede ser muy feliz sin tener hijos y ya está, o sea, no tienes por qué tener hijos para ser feliz. Creo que es una actitud, más que nada. ¿Cómo me suena lo que has dicho? Cuando estuvo aquí Alejandro Cencerrado, que es un científico del Instituto de la Felicidad de Copenhague y probablemente la persona que más he mencionado en los últimos tiempos del podcast y precisamente por este momento en el que él lleva desde los 18 años hasta hoy, que tiene 37, creo, un diario de su felicidad. O sea, cada día marca cuán feliz es del 1 al 10 y unos... Parámetros, ¿no? Un párrafo. No, un párrafo en el que explica el por qué se da esa puntuación. Y entonces él acaba... Acababa de ser padre cuando vino aquí. Y entonces le pregunté, bueno, ¿y cómo ha cambiado? ¿Qué has visto en el diario desde que eres padre? Y él me dijo, he perdido felicidad. Me explicó, yo no lo cambiaría por nada del mundo... Pero tiene menos tiempo para sí mismo. Pero la realidad es que muchas cosas que le hacían feliz ya no las puede hacer. Y me decía además desde que... Creo que el hijo se llama Marcos. Y que desde que el niño nació que ha dejado de ser Alejandro para convertirse en el padre de Marcos. Es que es verdad. Es que es verdad. Es que, o sea, te cuesta tiempo... O sea, te cuestan horrores encontrar tiempo para ducharte, para lavarte el pelo, para lavarte los dientes o para hacerte las uñas. Algo que antes, pues para mí era lo normal, ya no es lo normal. Y entonces ya entras en un mundo en el que ya simplemente es una secuencia constante de vómitos, cacas, poptitos, etcétera. Prioridades. Perdona. Me hace gracia porque me quita tiempo de hacerme las uñas. Pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que el niño coma y que crezca. Hombre, sí. Y ojo, hay una cosa que me ha pasado desde que he sido madre, que es que la gente a mi alrededor me dice... Buah, nos ha sorprendido gratamente lo buena madre que eres. Pero ¿qué personas se pensaban que era yo? No sé, que era una frívola que iba a dejar a mi hijo sin comer. Una persona que antes no entendía que sus amigos cuando acababan de ser padres no tenían tiempo para quedar de picos pardos. Pero aunque sea de vez en cuando, ¿no? Dices, colocas al niño y ya está. Pues no, ahora te das cuenta que efectivamente dices... Es que no es que no quiera colocar al niño, pero es que yo estoy encantada de llevarme al niño. Aunque luego el niño la monte y diga, ¿por qué no lo he colocado? O sea, es como que ya, si no está... Colocado, dejarlo con los abuelos. Sí, dejarlo con los abuelos. O sea, yo todavía no me he ido de picos pardos con las amigas. En ocho meses. Como que no, yo te he visto en alguna story con alma por ahí. A tomar algo, una Coca-Cola, pero a las ocho en casa. O sea, no, 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 no. Todavía no ha habido sesión nocturna. No. Y no lo digo en plan para tirarme el rollo ni tampoco para lo contrario, ¿sabes? Simplemente para evidenciar que no es fácil encontrar el momento. Y por un lado es como que te sientes culpable si te vas, porque mejor que contigo el niño no está con nadie. Pero por otro lado dices, buah, estoy deseando. Es una incongruencia, pero... Sí, es lo que te contaba. O sea, a lo mejor esta tarde, el niño estaba frito. Se queda frito y te pones a ver fotos y dices, ay, qué mono es, estoy deseando que se levante. Y cuando se levanta dices, madre mía, estoy deseando que se apague. Pero bueno, es lo normal. A mí por lo que me has dicho respecto a la experiencia y respecto a que ya no vas por ahí animando a la gente de, tienes que tener hijos, la experiencia te ha sorprendido, te ha pillado por sorpresa. A ver, es lo más. Es lo más. Te diría, en Petit Comité deberías tener hijos. Pues si te apetece, rotundamente sí. O sea, lo que yo digo es, si te lo estás pensando, porque tienes un pozo ahí de me gustaría, entonces tienes que hacerlo. O sea, si es por una cuestión de miedo, hazlo. Pero si crees que no quieres ser padre, no lo seas, porque puedes ser feliz de todas las maneras. O sea, creo que lo que ya comentabas antes del feliciólogo, que uno puede ser feliz independientemente de las circunstancias, que es una cuestión de actitud, bla, 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 y que tener el legado de un hijo no necesariamente te va a hacer más feliz. Pero tú creías que sí, a eso voy. Yo creía que sí, que la vida son como casillas que vas completando y que efectivamente una de ellas era tener hijos. Y a mí me ha hecho más feliz, pero soy consciente de que sé que a mucha gente pues no tiene por qué, ¿no? Lo que decías antes. Pero ya no tienes esa sensación de que esa casilla hay que completarla. Es que ya lo he vivido. Ya. Ya lo he vivido. Sí, para mí era absolutamente crucial tener hijos. Entonces no me lo hubiera perdido por nada del mundo. O sea, yo nunca tuve dudas. Pero tengo amigas que tienen dudas. Y claro, ¿qué pasa? Tienes treinta y tantos, estás con una pareja estable, le quieras o no, digo le quieras o no porque estoy pensando en alguien particular, dices... ¿Estás pensando en alguien en particular? Sí. ¿Por qué conoces a alguien que...? Con amigas. Porque podrían pensar que estás pensando en tu caso en particular. No, no, no. Bajo ningún concepto. Yo estoy felizmente emparejada. Vale. No casada. Pero estoy pensando en alguien en particular de llevamos tropecientos años, tenemos ya cierta edad, deberíamos tener hijos. Pues esta amiga en particular siempre ha estado en dudas, ¿no? Pues yo creo que si estás en dudas y ya tienes que tomar una decisión y no lo tienes claro, no lo hagas. Pero si es una cuestión de miedo, hazlo. No sé. En fin. Pasa palabra. ¿Quién soy yo para dar consejos? Lo que es terrible... A ver, yo no sé... Yo no sé... Yo sí que no sé nada. Ni de relaciones, ni de... Pero tú quieres niños. Ni de paternidad. No lo tengo nada claro. Pero lo que sí es horroroso y creo que hay parejas que lo hacen es esto de estamos en una crisis, vamos a tener un hijo. Uh, eso es lamentable. Sí. Pero solo hay parejas que lo hacen. Conozco de una pareja, de hecho, que él le pone los cuernos a ella muchísimo. O sea, lo sabe, es bospóculi, lo sabe todo el mundo. Y acaban de tener un bebé, una niña. Pero y él a ella le pone los cuernos. Sí. ¿Y ella lo sabe? Yo creo que ella, sí, sí, cien por cien. ¿Y le parece bien? Y todo bien. Yo es que no me cabe la cabeza. No, todo bien. Vamos a verlo, todo bien. O sea, ¿ella te ha dicho algo? No, no, obviamente no. Estoy hablando aquí sin haber hablado con ellos de esto en abierto, ¿no? Pero yo me quedo en shock de cómo puedes construir una familia con alguien con quien no tienes tranquilidad, ¿no? Sí. Que luego puede durar cinco minutos, cinco años o cinco vidas. Pero si no tienes tranquilidad, ¿a dónde vas? ¿No? Que menos que tener paz en casa. Que dure poco, dure mucho. Pero que dure lo que dure, pero construir una familia con alguien con quien ya sabes que no, que no. Y eso pasa a tu hijo. Si tú no tienes tranquilidad con tu pareja, o sea, los problemas de los padres se los come el hijo. Responsabilidad también. La responsabilidad no solo de la integridad física de tu hijo, sino también de la integridad, o sea, como de mostrarle al mundo a tu hijo. O sea, tienes como la obligación, ¿no? De edugarle y de hacerle crecer con unos valores. O sea, me refiero a una responsabilidad muy grande. Es que no se trata de ti, de quiero tener un hijo para mí. Se trata de dárselo a él. No sé. Yo no tendría una familia con alguien con quien no estoy tranquila, la verdad. Estoy sonando muy ñoña, ¿no? Así tipo... No, hombre, esto que estamos diciendo es un poco de... Un básico. O sea, es un poco de perogrullo, pero a la vez pasa. ¿Qué es eso? Yo te hablaba de esto que yo creo que no sé dónde lo he visto, he escuchado, pero de parejas que pasan por un mal momento y... ¿Y de repente? Uno de los dos dice, vamos a tener un niño. O sea, me parece brutal. Sí. Me parece horroroso y me parece instrumentalizar a una persona. Y luego vienen los reproches. Porque cuando no hay niños, pues puede haber reproches porque la casa está un poco más sucia o porque, yo qué sé. O sea, porque tú sales con tus amigas y desapareces y apagas el móvil o por lo que sea. Pero cuando ya hay un niño, ya hay reproches en función a la vida de ese niño, ¿no? Lo que tú decías de instrumentalizar a alguien, no lo entiendo. Y luego está que si tú quieres dejar a tu pareja, no tenéis un hijo, pues de un día para otro. Oye, pues se acabó, esto no marcha. Pero la cosa cuando hay un niño de por medio... Estás atado. Estás atado. No atado, pero lo va a sufrir. Es muy triste ver cuando parejas se separan. Ahora ya sí que está como más normalizado, ¿no? Lo de que cada... Lo de la... ¿Cómo se dice? La paternidad... Sí. ¿Cómo se dice? Cuando está una semana con el padre y otra semana con la madre. La custodia compartida. Está súper normalizado. Pero aún así, dices, pobrecito el niño que va de un lado para otro, ¿no? ¿Vivir ya la separación de tus padres? Bueno, a ver, que es que es lo ya casi súper normal. Es que yo estoy pensándolo. No sé si conoceré más parejas separadas que se han separado, que lleven toda la vida juntos. Creo que son siete de cada diez. ¿Siete de cada diez? ¿De matrimonio? ¿En España? Sí. Creo que seis, siete de cada diez, ¿no? Rupturas. Y, jo, es que no, habría que mirar los datos. Y creo que gran parte sucede en los primeros tres años de matrimonio. Pero a lo mejor me estoy inventando, ¿eh? No, no me extrañaría, ¿eh? Que sea así. ¿Tú te vas a casar? Porque antes también era una casilla para ti. Pues era una casilla para mí, sí. Pero ahora tengo un poco como de... Que me da mal rollo ya el tema bodas. A ver, por un lado está... Mira, tengo una boda... Pero porque tienes un trauma de la última. Efectivamente, tengo un trauma. A ver, yo tengo que decir que me han pedido matrimonio ya dos veces. Es decir, a la tercera... ¿Las dos el mismo? No. No. La primera fue Alberto, que es con quien estoy. Sí. Tuvimos una ruptura. ¿Cuál? Dos meses antes de la boda. Dos meses antes. Sí. Pero se produce mucha ruptura. No te hagas como el sorprendido. O sea, estabas ahí. No, joder, pero no me acuerdo si dos meses o un año. Pero se producen muchas rupturas. Claro, también porque llega el estrés, ¿no? De la boda y ahí empiezan a aflorar todos los problemas. O sea, todo es como más en serio, ¿no? Ya como, hostia, esto ya es... Sí, sí. Que por lo mismo que hemos dicho tampoco es tan en serio porque... Sí, se tensionó muchísimo la cuerda. Se juntaron muchas cosas. No era solo el tema de la boda en sí. Porque, oye, pedir un... Cuando ganas, yo qué sé, 900 euros o 1.000 euros que gana un periodista y tienes que meterte en un crédito de 40.000, ¿sabes? Pues evidentemente hay tensiones. Pero si además surgen otras cosas en la pareja... O sea, está claro que no es únicamente la boda, ¿sabes? Pero bueno, ¿está bien el audio? Sí. Vale, que estoy estresada por ti. ¿Todo bien? Es la grabadora, me da muy mala vida. Pero sí, está bien. A lo mejor hay que cambiarla. No. Pídesela a los reyes. No, no. Vale, ¿y entonces? Nada, el asunto es que rompimos dos meses antes de la boda. Sí. Y bueno, estuvimos dos años separados. Es verdad que al año apareció. Y me mareé un poco. Y luego, pues al año siguiente ya por fin volvimos. Me puse seria. Y digo me puse seria porque él como que no sabías qué quería. Entonces yo fui bastante tajante y hasta hoy. Y la verdad es que muy bien. ¿Y el anterior? Ah, el anterior fue en ese impas de dos años de soltería que tuve. ¿Ah, fue ahí? Sí, tuve como un momento Tinder bestial en el que hacía todas las semanas estudio de mercado. Todas las semanas quedabas con alguien. Sí, sí. Además, fue un poco como una especie de... Se generó en mi casa un clima de que cada semana quedes con alguien y nos cuentas qué ha pasado. Entonces, bueno, pues yo quedaba cada semana con uno. Ah, o sea, eso se sabía en tu familia. Sí, sí, absolutamente. Cada semana Sarai tiene una cita con un tío. Y luego viene y nos cuenta cómo ha ido la cosa y qué ha descubierto. Me encanta, vale. Entonces fue un año, bueno, fueron unos meses muy divertidos porque realmente yo no estaba buscando el amor, pero sí que me entretenía. Así que me cambiaba un poco la mente y no estaba pensando en aquel desastre amoroso que había pasado de, pues eso, romper una boda dos meses antes que fue muy triste. Entonces, bueno, pues a lo mejor quedaba con uno, el ingeniero. Pues era un agarrao y ahí pedía un montón de comida. Pedía un montón de comida y luego me decía, a medias, ¿no? Y se lo había comido todo él, a lo mejor yo no tenaba. Esta persona puede estar viéndonos, escuchándonos perfectamente. Sí, pues yo luego a lo mejor quedé con un diabético que había dado la vuelta al mundo en moto y me contaba sus historias. Quedé con otro, un oftalmólogo, ¿sabes? Es que me contaba, pues a ese, por ejemplo, le pregunté, oye, ¿me podrías enseñar a operar, yo qué sé, cataratas sin haber pasado por toda la especialidad? Y me dijo, absolutamente, podría enseñarte con vídeos de YouTube. Y entonces, bueno, pues al final era muy interesante porque más que buscar novio, pues efectivamente yo creo que hice amigos. Te ha dicho, este hombre te dijo que podía enseñarte a operar de cataratas con vídeos de YouTube. Es un oftalmólogo. Pues no quiero que a mí ese señor me toque. Jamás. Never. El oftalmólogo. Este tipo, pobrecillo. Yo creo que quería salir con una médico y en el fondo yo le iba bien, pero quería una médico. Entonces yo le dije, mira, que no me acuerdo cómo se llama, pero le dije, claramente, tú y yo no vamos a ningún lado. Y me dijo, no, pero si me has caído muy bien, me encantaría volver a quedar contigo y tal. Pero yo no lo tenía claro. En fin, quedé con unos cuantos, innumerables, no sabría decirte, pero unos cuantos. Y yo en el fondo siempre seguía pensando en el mismo. Así que volví al de siempre. Que es el que quiero, ¿no? Y te ha quedado muy bonito, pero ¿y qué es lo que buscabas cuando utilizabas Tinder? Es decir, ¿qué perfiles te llamaban la atención? Pues mira, yo en aquella época estaba trabajando en la tele en un programa en fama y entonces tenía una jefa que era como muy frívora y decía que los hombres para hacerla feliz tenían que traerla diamantes, loeve y jamón, jamón ibérico. Y entonces esta es la mujer que me dijo, ábrete Tinder y nos echamos unas risas aquí durante el programa y elegimos. Y entonces ella siempre tenía especial foco en ingenieros y médicos. Le interesaban. Le parecían que era lo mejor para mí. Pero realmente eran por las risas. Entonces pasábamos, pues en el fondo, gordito, sí. Cara de simpático, también. O sea, yo qué sé, veterinario, joder, le gustan los animales, también, ¿sabes? ¿Quién soy yo para decirle que no a esos pobres chicos, sabes? Dios mío. Pero, y entonces, si eres médico ingeniero, ponlo en el perfil, ese es un consejo. No, 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 mi jefa jugaba con el Tinder porque yo creo que estaba un poco harta de su matrimonio y para ella era un poco revivir, ¿no? Esa segunda juventud. Perdón, perdona, que tu jefa estaba harta de su matrimonio. No, no, no. Tu jefa estaba casada. Sí, está casada, pero Marta, que así se llama Marta, en el fondo nos echábamos unas risas en el programa. No estábamos buscando un marido para mí, estábamos de risas. Ya está. Ah, Marta utilizaba tu Tinder. Sí. Es decir, no tenía Tinder Marta. Ella me decía, trae aquí. Vale. Y entonces yo la daba al móvil y decía, este tiene cara de buen tipo, venga, pa'lante. Este es un veterinario, le gustan los animales, venga, dale que sí. Este es ingeniero, este me encanta pa' ti. Y entonces, pues, me damos, sí, sí, sí. Y a veces surgía cita, a veces no. Ya está, ya está. Pero vamos, que ya está. Que es que luego no me daba ni un beso. Si es que era lamentable. Pobrecillo, seguramente. Estaban esperando a quedar y nada, nada. Es que no me tocaron ni el pecho izquierdo, nada. Nada de nada. Ni la muñeca, nada. Nada de nada. Nada, nada, nada. Pero si uno de ellos te propuso casarse contigo. Bueno, no, ese no vino de Tinder. Ese fue un pavo de, acuérdate, la radio cuando trabajábamos juntos, que vino como, no como comercial, pero como de un ámbito así de public. Y se parecía a Sergi Busquets. ¿No te acuerdas? Un tío... Es probable que yo ya no estuviese, ¿eh? Acuerdo. Ah, es verdad, es verdad. Luego te fuiste. Y con esta persona no prosperó. No, no prosperó. Mi feeling, mi sexto sentido, no se equivocaba. Vale. No se equivocaba. Entonces, la peripecia con Tinder fue interesante, no fructífera. Sí, fue divertida. Un buen experimento de mercado. Aprendiste sobre la naturaleza humana. Sí. Y sobre, bueno, sí, conocer a gente variopinta. Por ejemplo, el tipo ese del diabético que dio la vuelta al mundo con moto, ese mola para tu programa. Pero no me acuerdo su nombre, podría buscarle. Está guay su historia. Tiene una historia potente. ¿Y identificas algún patrón entre todos? Que al final acababa entrevistándoles. O sea, realmente no me ha apetecido. No, eso es tu patrón, no el de ellos. Entre ellos, no. ¿Todos tenían...? Sí, probablemente que cuadraban para ser el típico maridín, ¿sabes? Que al final, cuando estás ya en cierta edad, pues buscas a alguien que te dé tranquilidad, que aparente... no sé. Sí, que ninguno era un canallita. Sí, que no parezca un golfo. Que no parezca un golfo. O sea, ninguno de los tíos con los que quedaste... Tenían pinta de ser buenos chicos. Vale. Perfectos para casarse, tener hijos y tal. Pero tú buscas, pero la realidad es que todo está en la complicidad y en la química. O sea, me refiero... Yo creo que no... En el amor, cuando la gente busca... En plan, no, es que a mí me gusta... Lo típico que pones First Days y la gente dice... A mí me gustan X. No, a ti no te gusta nada. Y que dicen que tienen 25 años y aparentan 62, ¿no? Es verdad. Es verdad. Algunos están muy perjudicados, ¿eh? Sí, pero que somos unos mentirosos de la hostia. Sí. Bueno. El asunto es que... No sé por qué estábamos diciendo. Pues me estabas hablando de lo que... Sí. De los estereotipos. Que te da igual lo que estés buscando. La realidad es que luego, cuando alguien te encanta, es por una cuestión absolutamente química. Por lo menos es mi punto de vista. No es por un listado, ¿no? De... Es muy inteligente. Es alto. Yo qué sé. Tiene un buen trabajo. Esas cosas son tonterías. O sea, al final, si tienes química con alguien... Pues... Ahí lo está todo. Por lo menos para mí. Esta semana publicé en redes un vídeo de Jodorowsky. Un clip en el que habla de que en lugar de buscar a tu igual en las parejas que tienes que buscar tu contrario. Lo compartí. Porque él se refiere... Porque hubo mucha polémica con eso. Porque yo ya... Esto que pasa siempre cuando se... Se publican estos discursos ahora que es el... Yo estoy completo solo. No necesita nadie que me complete. Yo entiendo que se refiere más a complementar. A que lo ideal es encontrar a alguien, pues, que se aproveche de lo que tú tienes porque le falta y que lo que te falta a ti también... Y que está claro que uno se puede sentir muy feliz completo solo, evidentemente. Pero la realidad es que nos gusta estar en grupo y que cuando estás con alguien bien, estás mejor que solo. Aunque solo seas feliz. ¿Tú dirías que no sabías estar sola? Pues mira, yo siempre he estado... Bueno, he intentado estar sola todas las veces que he estado soltera. Pero luego ha surgido que he tenido pareja medianamente rápido. Salvo en ese lapsus de dos años que estuve sola. ¿Pero estabas cómoda en la soltería? Pues no. Y te digo por qué. Porque al final tienes como esa sensación de... Soy mujer, estoy cumpliendo años, quiero tener hijos... Te entra el agobio. O sea, por mucho que digas... No pasa nada. Hay que estar tranquilo. O sea, hay que tener el vaso lleno y no buscar que te lo llene nadie. Luego la realidad es que los años pasan y que da miedo, ¿no? No cumplir tus expectativas. Las tuyas propias. O incluso las que la sociedad de marketing no te has dado cuenta. Ya. ¿Y tú te sentías esa presión social de... Tengo que estar con alguien? Tengo que... Es que en mi cabeza siempre pensé que me iba a casar pronto, que iba a tener hijos pronto, que tal, que iba a cumplir mis... Yo qué sé. Lo que siempre hemos comentado, ¿no? Pero, bueno... Sabía que si no tenía pareja iba a tener hijos sola. Pero por otro lado, llegué un día a la conclusión de que tener hijos solo, por lo menos para mí, hubiera sido un acto egoísta. Porque creo que un hijo debería tener la opción de tener un padre y una madre. O un padre y un padre, o una madre y una madre, ¿no? Pero, no sé, si lo tienes porque tú quieres, no estás privando a esa persona de tener esa otra figura familiar. Entonces, es como que en mi cabeza era como, bueno, no pasa nada. Si no cumplo mis expectativas y no tengo hijos, los tengo sola. Pero luego llega la conclusión de que quizá no. Quizá si no tengo pareja, pues no tengo hijos. Y da un poco de miedo. El paso del tiempo da miedo. ¿Por qué te da miedo el paso del tiempo? ¿A ti te pasa? A mí me, es verdad que a mí me da mucho miedo el paso del tiempo, pero casi más por lo que veo que por lo que siento. O sea, no me gusta ver lo que hace el paso del tiempo en la gente cercana a mí. No sé si... ¿Hablas de salud? Claro. O sea, no quiero que la gente cercana a mí envejezca. Ya, es súper triste. O sea, por un lado, fíjate, cuando eres un niño ves a tus padres perfectos. Y cuando va pasando el tiempo te das cuenta de que no lo son tanto y empiezas a verles incluso defectos. Y la vulnerabilidad. Claro. Y nos pasan de ser tus superhéroes a aquellas personas a las que echas un cable cuando les ves cargados con bolsas. O incluso a gestionar su vida, ¿no? O sea, a ayudarles con sus gestiones de sus médicos o a lo que haga falta. Entonces, ver esa degradación del tiempo es muy triste. Y por otro lado, da miedo el propio envejecer. ¿Pero cuál es la alternativa? Da miedo. Es que, pero... No sé, por otro lado, dices... Hace poco veía yo vídeos familiares. Pusieron... Bueno, mi padre tiene... Es muy escrupuloso, ¿no? Con sus cosas y con los archivos. Y entonces el caso es que durante los últimos 30 años ha hecho un montón de vídeos y los tiene todos categorizados por año, por fecha, filtrados por nombre de cada hijo, etc. ¿Vídeos caseros? Sí, de casa. Y entonces el otro día, un sábado por la tarde, estábamos viendo vídeos familiares. Y entonces pusieron un vídeo en el que mis padres se iban a Las Vegas. Y fíjate qué suerte, ¿no? En aquella época. Ise a Las Vegas y entonces estaba mi padre metiéndose yo qué sé, en un lago, algo de agua. No sé si era un lago, no sé dónde estaba. Y estaba helado. Y entonces mi padre, con 30 años, que es exactamente igual que hoy, o sea, misma actitud jovial de niño grande, metiéndose en el agua y diciendo, para mis nietos, ahora mismo me estoy metiendo en un agua de, yo qué sé, dos bajo cero, tal. Y se pone a hacer un baile, tal. Y le ves que pesa, yo qué sé, 20 kilos menos, que tiene el cuerpo de un tío de 30, que tiene la misma voz. Y es impresionante. Y es que fue ayer. Para él fue ayer. Y ya estaba lanzando un mensaje a sus nietos que hoy tiene nietos. Y entonces dices, por un lado, qué bonito que tengamos eso, pero por otro lado, se te genera a ti un clima como de melancolía, de, ostras, la vida ha pasado. Ya hemos pasado esa casilla, ¿no? Entonces, en referencia antes de lo que hablábamos de ser padre, es muy bonito ser padre, pero luego también está la parte de, buah, ya ha pasado esa casilla. Ahora tus padres son abuelos. Y eso es triste. Es muy bonito, pero es triste también. Que tus padres ahora sean abuelos. Sí, porque eso significa, es que uno, tú eres, o sea, mientras no eres padre, eres hijo. Ya. Pero cuando tienes un hijo, ya tus padres son abuelos. No sé, es como si cayeran 20 años encima. Da miedo el paso del tiempo, en definitiva. Y también porque al final el paso del tiempo lo que, llegado a un punto, empieza a robar, a llevarse cosas. Hay un deterioro cognitivo, hay un deterioro físico, cosas que antes eran más sencillas para ti, se empiezan a volver más complicadas. No sé, o sea, es como un mensaje impopular, como que mola mucho más decir que, no, pues se gana experiencia y se gana sabiduría y... Pero la realidad es que nadie está mejor con 70 años de lo que estaba con 20, con 30 o con 40. No sé, es un poco de perogrullo, pero... ¿Estaba siendo todo de perogrullo? Probablemente. Sí, estamos aquí resolviendo algo que ya sabe todo el mundo. Sí, es un poco triste. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la alternativa? ¿Sabes? ¿Qué tal son tus padres como abuelos? Pues están muy chochos. ¿Se puede decir esa palabra o yo tampoco? Sí. Sí, están encantados. Pero que están enchochados. Están locos con sus niños. Mi padre llama al mío socio y al de mi hermano, que es una niña, está como loco con ella. Pero claramente es tan... Bueno, que están... Que les encantan los niños. ¿Pero tu hermano fue antes o después de ti? Mi hermano. La de mi hermano tiene un año y tres meses y el mío tiene ocho meses. Nada, seis meses diferencia, muy poquito. Nada, están encantados. O sea, ahora mismo hay una parejita en casa y están como locos. ¿Tú tienes también un sobrino? Dos. ¿Tienes dos? Sobrina y sobrino, sí. Sí, sí. ¿Tu sobrí está como loca contigo? María y Nacho. ¿Y qué tal? Bueno, no te creas, ninguno de los dos está súper loco conmigo. ¿Ya no? Nunca. ¿Conmigo? Pero sí, dormía. Si estás contigo la niña y todo. Sí, pero bueno. Estoy yo mucho más loco con ellos y más pendientes que a la inversa. Ellos son más de los abuelos. ¿Ah, sí? Sí. Eso es porque les tienen comprado. Claro, pero eso es muy de... Es que tu hijo todavía... ¿Cuántos tiene? ¿Cuánto tiempo? ¿Ocho meses? Claro, todavía no. ¿Te parece normal no conocerle? Pero... Bueno, pero es... Ojo, ojo. Quiero romper una oda en favor de la gente... Romper una lanza. Sí, romper una lanza en favor de la gente que no conoce a los niños de genos. Porque parece que tienes que adorar a los hijos de tus amigos y no tienes por qué. No pasa nada, ¿no? Me refiero... Sorprendentemente, tú todavía no has sacado fotos del niño. Claro, es que hay gente que te bombardea y te enseña siete vídeos. El primero bien, dices, ¡ay, qué rico, tal, qué mono! El segundo también, pero el séptimo dices, bueno, ya está, ¿no? Pues yo intento no ser esa persona. Me estoy portando bien, de momento. ¿Y hace cuánto no te pones delante de un micrófono? ¿Hace cuánto no me pongo? Bueno, pues tengo la suerte de mi curro hacer entrevistas en las que no se me ve, pero sí que las hago. Y luego el otro día tuve la oportunidad de hacer una especie como de vídeo tecnológico, que va a salir pronto. Entonces, no se me ve, pero hago cosas. Ya, pero radio y... Tiempo. Un par de años. ¿Y cómo lo llevas eso? Pues es que acabé un poco quemada. No de la radio, ¿eh? De los medios en general. Entonces, ¿lo he hecho de menos? Sí, creo que no hay nada más bonito que esta profesión. Pero es un poco que la industria, o sea, lo que es el sector, me acabó quemando mucho. ¿Por? Pues porque es un sector terrible. O sea, se trabaja por obra. Yo he llegado a hacer como cinco proyectos al año, uno tras otro, sin tener nunca vacaciones. Dices que sí a todo porque no tienes alternativa, porque tampoco tienes mucha opción. Y muchas veces a lo mejor haces un programa en cuestión de dos meses que luego se emite durante dos años. Es decir, te exprimen, ¿no? Y luego es un sector en el que es muy difícil crecer. Es como si estuvieras constantemente reempezando, ¿no? No me gusta el sector. Es un sector exitocrático, más que meritocrático. Si te enrollas o tienes un lío con alguien, yo qué sé, famoso, del mundo del pedorreo, telecinquero, es muy probable que crezcas mucho más que si eres una persona... Pero ahí, en telecinco. Bueno, sí, en telecin... Sí, puede ser. Lleva razón. No, no lo sé, no lo sé. Yo te pregunto. No tengo ni idea de ese mundo. Bueno, pero la tele sí que la conoces. No, bueno, lo que yo he hecho no... Has trabajado en varios programas, Alex. No, pero no conozco mucho las interioridades porque yo he trabajado para una productora determinada y productoras pequeñas. No media set o cosas de estas. Entonces no tengo ni pa' jolera idea de cómo se mueven las cosas ahí. Sí. Pues... Porque tú, ¿dónde estabas? ¿En media set? Yo he estado en un montón de programas. He estado en programas de Zeppelin. Bueno, el antiguo Zeppelin que ahora luego se llamaba, ¿cómo se llama? O sea, el programa que... O sea, espérate, déjame resetear. Es que hace ya tiempo, ¿eh? Hace un par de años que ya no toco tele. ¿Cuál es el que piensas? Por ejemplo, estuve... Fama, o sea, estoy pensando en la productora que hacía Fama. Pero esa productora, gente maja, o sea, gente top. Pero aún así, da igual en qué productora estés porque he hecho programas para Telemadrid, he hecho programas para Telecinco, he hecho programas para teles que no conoce a nadie tipo Cosmopolitan. O sea, docurrealities. Uno para la dos hice. Para Televisión Española he hecho alguno. Entonces, da igual. El tema es que siempre es un poco el mismo modus operandi, ¿no? De vienes, tú te encargas de cerrar el programa, las localizaciones, los contenidos, los personajes con los que vamos a trabajar y tal. Y en cuanto antes cierres todo, antes os damos de baja, emitimos. Y aunque eso tarde en emitirse, me invento un año, pues tú ya estás fuera. Y entonces tú ya estás desviviéndote por cerrar otro programa. Y en el fondo tú estás encantado de decir que sí a todo porque no tienes otra alternativa. Pero ¿dónde está el crecimiento ahí? ¿Cómo te vas a comprar una casa? ¿Cómo vas a tener un hijo? Por supuesto, ¿cómo vas a quedarte embarazada? No sé. Lo veo muy duro. Muy duro y es un sector muy cruel. No me gusta. No volvería. Hoy por hoy. ¿Y lo de ser hija de Avellan, cómo te influía? Pues yo creo que tienes más prejuicios que beneficios. O sea, yo creo que la gente da por sentado que te van a enchufar o que te han enchufado. Y la realidad es que cobras, pues, 1.400 o 1.500 euros como todo el mundo, que te tienes que arrastrar por todas las productoras para tener trabajo y que estás como el resto. No, no creo que haya tenido ningún beneficio. Al revés. Yo creo que se ha dado por sentado. Mira, está. Y nunca te ha salido nada por él. A mí eso es una cosa que me hace mucha gracia. Jamás. Que se le recrimina a la gente cuando sabes que es hijo de alguien conocido o de alguien poderoso que es lo de los enchufes y eso. Mi padre, si mi padre pudiese, en momentos en los que yo he estado súper jodido, me habría metido si pudiese llamar a alguien. Ojalá, claro. Claro. Y mi madre también. Y yo lo habría aceptado. También me hace gracia el rollo de... No, no. Yo quiero por mí mismo y no necesito que mi padre me enchufe en ningún sitio. O sea, eso es porque no lo necesitas. Yo he estado en momentos de mi vida muy jodido. En uno de ellos con... Ya lo he hablado mil veces. Con una depresión seria. Y habría agradecido muchísimo si yo hubiese tenido a alguien de mano que puede meterme en algún sitio. Luego ya lo... Yo demostraré lo que tenga que demostrar para mantenerme ahí y para prosperar. Pero si me abren la puerta, ¿cuál es el problema? Yo creo que... Bueno, en primer lugar, yo nunca se lo he pedido. Pero también nunca se lo he pedido porque yo siempre he sabido que mi padre no quiere pedir favores. Porque si mi padre se expone y pide un favor a alguien, sobre todo a gente, porque ha hecho muchísimos favores, y pide un favor y no se lo hacen, se va a sentir a morir. Entonces, como él no se va a exponer, yo tampoco. Entonces yo jamás le he pedido nada. Y también luego está en cada uno, ¿no? La personalidad de cada uno. Yo en mi caso siempre he sido como muy de... Prefiero que él se sienta orgulloso de mí. Y incluso he trabajado, bueno, desde que tengo 18 años, en los típicos congresos de azafata... Bueno, he estado años trabajando para una marca de tabaco en estancos, vendiendo y regalando mecheros y haciendo lo que hiciera falta. Entonces, me refiero que no siempre he trabajado como periodista y, por supuesto, nunca me han ayudado. Pero si me hubieran ayudado, no te hubiera tenido ningún problema en admitirlo. Al revés, lo que tú dices. Si luego tienen que echarte, que te echen. He tenido la suerte de que nunca me han echado a ningún lado. Nunca. Y eso, bueno, miento. Cuando ha terminado un proyecto. Sí que, por supuesto. Cuando termino un proyecto de televisión, dan de baja a todo el mundo, ¿no? Ya está. Es una profesión dura. Es durísima. Y tus padres eran los primeros, que también... ¿Quieres tirar por ahí, no? No, 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 no. Sí, no, no. Es durísima. Y sobre todo que cuando te va bien, todo el mundo te llama por teléfono. Y cuando te va mal, todo el mundo está missing, ¿no? Ya. Pero piensas, al principio, cuando eres joven, piensas que si haces las cosas bien, si trabajas y haces buenos reportajes, si traes buenos contactos a los programas... Es decir, si te implicas, vas a prosperar. Y luego te das cuenta que al final estás sirviendo un poco de peón dentro de un engranaje. Oye, funciona, es fenomenal, te llamamos para el siguiente proyecto. Pero eso significa que vayas a prosperar mucho más de lo que... No. O sea, hasta cierto punto... Evidentemente hay gente que lo hace. Pero yo me cansé. Vi que estaba cansada de cargar con trípodes, cámaras, luces, etc. Y sobre todo me di cuenta durante la pandemia que hoy en día las grandes empresas ya son medios de comunicación en sí mismos. Y que necesitan gente que ha trabajado en medios de comunicación para contar su historia o simplificar su historia, que a veces les cuesta. Y entonces, bueno, pues eché currículum en un par de grandes empresas, o sea, un par de empresas importantes. Y pues tuve la oportunidad que me escogieran en una y estoy feliz, la verdad. ¿Ahora qué es lo que haces? Hago comunicación externa para una marca. Y la verdad es que, pues yo, mi chico siempre dice, se dio una carambola contigo. Porque en el fondo tú leas mi nombre y al final dices, buah, esta hija de un padre que trabaja en medios de comunicación, una tía que ha caído en un reality de cantar, que le gusta la música. En el fondo cualquiera podría pensar, va, esta es una pedorra, ¿no? Que está buscando salir en la foto. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo eché currículum en una de estas empresas, tuve la gran suerte de que el técnico que seleccionaba, bueno, el que hoy es mi jefe, no era español. Entonces, realmente no, yo creo que nunca puso en Google ni indagó, ni, o sea, como que eso no le importó. Si esa persona hubiera sido española, como me hubiera pasado a mí o te hubiera pasado a ti, tú hubieras googleado y hubieras llegado hasta el final, ¿no? En plan, a ver quién es esta. Pero en este caso, pues es un tipo francés que viene de trabajar en una empresa como Netflix, que es un supercrack y que me dio una gran oportunidad. Y la verdad es que soy como su mano derecha y llevamos la comunicación externa de una marca tecnológica y hacemos, pues, vídeos para la marca, explicando un poco los servicios, hacemos vídeos educacionales. O sea, me encargo un poco del contenido y de las redes sociales, ampliamente dicho. Así que estoy feliz. ¿Te arrepientes de lo del reality? Buah, es que es lamentable. ¿Por qué? Digo que es lamentable porque si uno hiciera, o sea, fuera este tipo de experiencias con 20 años y luego se borraran de Google 10 años más tarde, pues ya está. Pero como nada se borra, pues parece que es que no hay que hacer nada por si la cagas, ¿no? No es que me arrepienta, porque al final a mí la música siempre me ha encantado y parece que... O sea, no lo veo malo que tengas hobbies, ¿no? O sea, ¿tú cuáles son tus hobbies, Alex? Bueno, yo rapeaba antes. ¿Es verdad? ¿Es verdad rapeabas? Por ejemplo. ¿Y crees que te quita seriedad a tu trabajo? No, 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 no. ¿Al final te suma? No, y cantar es un don, además. Es algo maravilloso. No sé si es un don o no, pero creo que igual que hay gente que le gusta pintar en sus ratos libres o te gustan los gatitos, pues te puede gustar cantar y no eres una persona frívola o... No, en absoluto. Pues bueno, pues en aquel momento yo estaba, llevaba un par de años trabajando en estancos como promotora de una marca de tabaco, era lamentable lo que hacía y aquello, entrar en un casting de 60.000 personas e ir pasando filtro a filtro, pues probablemente era como ir de citas y buscar que te quieran, ¿no? ¿Tuviste que hacer muchos castings? Pues a lo mejor unos cuantos, sí, seis o siete a lo mejor. Y entonces vas pasando y en el fondo no sabes a dónde vas a llegar, pero el mero hecho de pasar ya tienes la sensación de gratificación, de palmadita a la espalda. Y luego cuando llegas y te das cuenta de que no te van a pagar nada, que no lo haces por dinero, pero me refiero que te estás exponiendo en una maquinaria como es Telecinco, que es una maquinaria para hacer juguete... O sea, que luego acaba siendo un juguete roto, en muchos casos, por no decirte en el 90% de ellos, pues en el fondo es muy peligroso. Esto lo digo hoy con diez años más, ¿no? Con diez años menos, pues yo estaba encantada, estaba en un estanco y en aquel momento estaba feliz de poder formar parte de un proyecto como La Voz. Pero hoy por hoy dices, qué tontería, grábate tus cobres en casa, las subes en YouTube y es más probable que lleguen a más, o no que lleguen a más, pero que no te hagan tanto daño. Pero... Estás intentando recordar qué pasó. No te pagas, no, es que yo no lo vi y nunca lo hablé contigo. Yo nunca hablé de esto contigo, jamás que yo recuerde. No hablé de nada de La Voz yo contigo, que yo recuerde. Yo te conocí mucho después, muchísimo después, y nunca llegamos a comentar nada al respecto. A ver, tampoco hay tanto que contar, no sé. Bueno, es interesante haber pasado por un reality además que es súper conocido en España. Yo no sé qué pasa ahí dentro, ni cómo se llega, ni... Es una tontería, pues vas pasando filtros, vas cantando en distintos castings... ¿Es el de darse la vuelta? Sí, es el de darse la vuelta, era la primera promoción, te engañan y te dicen que es un programa absolutamente blanco. Luego, pues efectivamente me seleccionaron. Y entonces al final, luego, ojalá saber lo que sabes hoy con aquella edad. Porque ahora que ya he trabajado en programas de tele, te das cuenta que están buscando carnaza. Y entonces mezclan a una chica, lo que pasó en mi concurso, a una chica de color que su historia es que tiene una hija y que es mamá soltera, y la mezclan o la ponen en contra de mí, que claramente me iban a vender como una hija de un padre famoso. Como una niña de papá, ¿no? Sí, como una niña de papá que lo ha tenido absolutamente todo, ta, ta, ta. Por supuesto no van a contar que me he arrastrado por todos los estancos de Madrid, ¿no? Vendiendo tabaco, etc. Pero bueno. ¿Y tú no podías decirlo? No, porque al final es un programa en el que está todo absolutamente enlatado, en el que está todo grabado y en el que está editado para dejar las cosas como ellos quieren, ¿no? Es su juego. Está bien. Entonces, bueno, pues el caso es que lo que pasó fue que ganó ella en la segunda... Es que ni me acuerdo. En el segundo programa, en la primera se dieron la vuelta, en el segundo estaba en contra de ella. Y luego, pues después de ganar ella, editaron las imágenes de tal manera que parecía que yo no me despedía de Luis Fonsi. Y al día siguiente me criticaron los medios, tal. Bueno, fue un poco horrible. Y yo en algún momento, tras grabar el programa, le dije algo así como a Bisbal, como Oye, por cierto, que mi padre te manda saludos, tal. Bueno, pues aquello en la prensa salió como que yo había amenazado a Bisbal. Oye, que si no ganaba, que no, que le había amenazado. O sea... Oye, tú no sabes quién es mi padre, ¿no? Sí, tú no sabes quién es mi padre. Sí, 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 sí. Te vas a enterar, que tú no sabes quién es mi padre. Sí, os va a cerrar el chiringuito, mi padre. Tío, pero eso es muy heavy. Es muy cruel. Pero es muy heavy que algo que tú no dijiste o que tú no hiciste se convierta en... Bueno, que tienes suerte porque en aquel entonces Twitter, yo no sé si... Buah, me llegaron tropecientos mil mensajes horribles. Ah, ¿ya en aquel entonces Twitter funcionaba mucho? Sí, 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 sí. ¿Por qué esto? ¿Qué año fue? Esto fue, pues, a lo mejor hace diez años, dos mil... no lo sé. ¿2012? ¿2011? Aprox. Ah, yo pensé que era más... Primera edición. ¿Lo busco? No lo sé. No, bueno, no hace falta. Pero es porque ya me dices que en aquel entonces ya se utilizaba Twitter. Ya utilizaba todo. Sí, sí, rotundamente sí, porque recibí... O sea, se me quedó hasta pillado el Twitter de la cantidad de mensajes. ¿Fuiste trending topic o algo? Sí. Sí, hostia. Y de peña poniéndote a caldo. Me decían cosas preciosas. Recuerdo uno que me dijo, tienes más dientes que una película de caballos. Es que te dicen cosas horribles. Y te las llegas a creer. Entonces es muy dañino porque dices, yo no he firmado para esto. Al final firmas para una oportunidad en el mundo de la música. Te crees que va a ser una cosa preciosa y no que van a editar tus imágenes de tal forma que te dejen como un culo, ¿no? Pero bueno, sabes que de todos aprendes. Eso fue también otro gran máster. Desde entonces no me expongo tanto. Yo creo que es la primera vez que me expongo esta. Porque en el fondo ya no quiero formar parte de ese ámbito, ¿no? Cero. Bueno, covers y eso sí estuviste subiendo en YouTube y... Pero sin ningún tipo de pretensión, ¿sabes? O sea, yo nunca he tenido ninguna pretensión musical de ningún tipo. ¿Nunca? Jamás. Ah, pues yo pensaba que sí. Y precisamente entrando ahí pensé que era con... Yo entendía que era con vistas a... No, no. Que empezas una carrera. Creo que hay que ser muy iluso para pensar que un programa de este tipo va a catapultar tu carrera musical. Creo que... Pero ha pasado, ¿no? Joder, Operación Triunfo, por ejemplo. Ha pasado en cuatro casos. O sea, al final, ¿cuántos números uno de la música hay? Y ¿cuántos duran mucho tiempo? Yo creo que si esto lo analizas con un poco de amplitud en la historia. O sea, muy poca gente dura y muy poca gente llega. Por lo tanto, al final es un entretenimiento, ¿no? Yo siempre lo he visto así. Al revés, me pone triste la gente que va de programa en programa buscando ser famoso, buscando dedicarse a esto. O sea, el éxito ya es que tengas un hobby, que te llene, que te haga feliz y que tengas parcerlos a por la tarde. No quieras dedicarte a ello también, ¿no? Si no está funcionando, pues dedica a otra cosa. ¿Y qué extrajiste de aquella experiencia? Porque es muy heavy. Que exponerte puede salirte muy caro. Bueno, tan caro como que a raíz de aquella situación que fue muy dolorosa porque repicaban los medios. Ahí te das cuenta un poco de los medios y lo crueles que son, ¿no? Porque un medio grande o un medio pequeño filtra algo del tipo, Sara y Avellana amenazado a Bisbal, ¿sabes? Y luego todo el mundo repica. Y luego tú denuncias de donde nace la noticia que fue Sálvame o interpones una demanda por derecho al honor y pierdes. Y entonces para llegar a ganar tienes que llegar al Tribunal Supremo. Y eso no hay músculo económico que lo aguante. Por lo tanto, ¿qué he aprendido de esta situación? Que puede salirte muy caro, incluso económico. ¿Y pierdes? ¿Qué es lo que dice el juez? ¿Por qué pierdes? Porque, yo qué sé, no me acuerdo exactamente qué ponía la demanda, pero algo así como que... O sea, si te han contado mal la noticia y tú la filtras, realmente tú no has hecho nada malo. ¿Sabes? Te la han contado mal, no es tu culpa. O sea, era un poco el titular. La defensa, lo que... la historia de la defensa era la información... Que el regidor, justo. Que el regidor se le había contado mal. Que es que la información había salido del regidor. A todo esto el regidor, en el propio juicio, se posicionó totalmente conmigo. No, no, esta chica siempre se portó fenomenal, siempre fue súper educada, jamás dije yo nada parecido. Pero da igual, ¿sabes? No voy a decir que están comprados, porque no están comprados, pero bueno, al final si llegas al Tribunal Supremo, ganas, sí. Ha pasado muchísimos casos contra Telecinco, pero si no, pues claro. Y mientras tanto, apagar, apagar, apagar. Eso no hay que lo aguante. Y menos con 26 años. No. Entonces, bueno, que no merece la pena exponerte. Y cuando pasó aquello, ¿te ofrecerían un montón de pasta por ir a hablar o enfrentarte a cosas de estas o no? Que va. En aquel momento me ofrecieron ir a Sálvame para explicar mi versión o algo así. Y ya ves tú, yo tenía clarísimo que no iba a entrar en ese círculo. Y dije, no, 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 no. Y menos mal. En aquellos tiempos estaba interview, había interview. Sí. Y te ofrecieron. Sí. ¿Cómo te acuerdas de esto tú? Ah, porque esto sucede siempre. Claro, porque fuiste trending topic. En aquel momento eras la comidilla de todo el panorama este farandulero. No me acordaba. Interview iba por toda esta gente. Pero fue a través de... Quien era famoso en aquel momento, de quien se hablaba en la tele, saca. Que se desnude. Claro, salía alguien de Gran Hermano, saca. Alguien de Paracen Triunfo, tal. Efectivamente. Alguien que generó polémica en... Seguro que hubo concursantes de la voz en interview. Fue a través de un intermediario, creo. Pero sí, efectivamente. No sé si fue verdad o no. O sea, si fue en serio o no. Pero a través de un intermediario, sí. Pero evidentemente bajo ningún concepto, por favor. Que no. ¿Y te dieron una cifra? No. No me acuerdo. No. Me acordaría. Te lo diría. No. Ahora, si hubiera una cifra tampoco iba a ser muy importante. Yo creo que nunca merece la pena. Si no me hago fotos en pelotas para mandar a nadie, ni las he hecho nunca. O sea, si nadie tiene vergüenzas mías, no la va a tener interview. ¿Y si te llamasen y te ofrecen un montón de dinero para ir a Supervivientes o algo así? Fíjate, Supervivientes es el único formato que me parece menos horrible. Porque por lo menos, ¿sabes? Hay algo real ahí, ¿no? Sí. De pasar hambre y tal. Pero es que el hambre saca lo peor de mí. El dolor de pies y el hambre saca lo peor de mí. Entonces creo que es mejor que no lo haga. No, no, no. Ahora, en serio. Bajo ningún concepto. Porque ya formas parte del corrillo de personajes de Telecinco. No. No. Yo creo que al final me he dado cuenta que la visibilidad siempre es negativa. Es mejor tener un segundo plano, vivir bien, llegar a fin de mes e intentar aspirar a crecer. Y la gente no te odia. Al revés. ¿Sabes? La visibilidad. Tú piensas los políticos. Cuando tienen visibilidad es cuando les quieren matar a alguien de su propio partido. Es mejor tener menos visibilidad, ser un segunda fila, un tercera, un quinta, pero vivir bien y labrar tu futuro de otra manera. Yo creo los medios... No. No lo veo ya. ¿Y cuando las batallas son de tu padre? Se sufre muchísimo. Porque son complicadas de explicar o incluso entender. Pero se sufre porque al final dices, mi padre en los últimos 10-12 años ha tenido intranquilidad por ciertos asuntos. ¿Puedo hacer yo algo al respecto? ¿Puedo hacer algo? Pues no. Entonces me pone triste no poder hacer nada al respecto de sus temas relacionados con los medios. Pero vamos, que ya está. Pero tú les has pedido, oye, no os metáis en esto, dejad esto ya. O al revés. A lo mejor les has dicho, aquí hay que hacer algo. Es que no sé. Evidentemente es una experiencia que yo no tengo. A ver, si estás hablando de temas relacionados con mi padre y sus antiguos jefes... No, es que yo también estoy perdido respecto... Porque tu padre ha tenido más batallas en redes sociales que las de los antiguos jefes, ¿no? Ha tenido también con Calderón... Bueno, a ver, en aquella época, la de Calderón, sí, pero al final formaba parte de una investigación que él estaba haciendo con un notario, al Real Madrid, etcétera, etcétera. Luego hizo un libro, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Es que es muy complejo, la verdad. Es muy complejo y por un lado entiendo todo lo que ha pasado, que sería muy complicado y no habría tiempo aquí para contarlo, pero por otro lado no sé si merece la pena dedicarle ni un minuto. Y no digo solo aquí en este programa, sino mi padre con su energía. Porque al final la vida pasa. Yo no hablo de la polémica en sí, hablo de cómo lo llevas tú. Es decir, que... Pues eso, tener a... Pues a mí me quita la paz. Pero no solo los temas de mi padre. Me quita la paz los temas de mi padre. Me quita la paz cualquier cosa que pase en mi familia. Al final yo intento siempre sumar a mi entorno súper cercano. Entonces, si no puedo, me frustro. Y hay cosas, evidentemente, que yo no puedo hacer. Pero bueno, yo tengo broncas porque al final los padres creen que hacen las cosas bien y por eso las hacen como las hacen. Y nunca van a admitir consejos de sus hijos porque se piensan que son jóvenes en expertos, ¿no? Pero bueno, yo si fuera... Si fuera mi padre, pues no dedicaría energía a ciertas personas. Pero... ¿Qué voy a hacer yo? ¿Y cómo creces siendo tu padre tan famoso? Joder, porque eres tú o tu hermana que su padrino es Julio Iglesias. Mi hermana. Eso me hace mucha gracia. Es genial. El padrino de Raquel es Julio Iglesias. Es genial, sí. Eso hace una idea también. Da una idea del nivel de popularidad del que estamos hablando. Es verdad que en algún momento en nuestra infancia era muy normal, yo que sé, que viniera Alejandro Sanz un domingo a tocar la guitarra y a cantarse un par de temas al salón. O Rosana. O sea, era muy habitual tener dentro de nuestro entorno más familiar a gente muy conocida. Pero si es normal para ti, tampoco eres consciente de que no sea normal. No sé cómo decirte. O sea, no eres consciente de que haya nada raro, ¿no? Entonces, sí, efectivamente el padrino de mi hermana es Julio Iglesias y de vez en cuando le decimos de cachondeo que a ver si se pone en contacto con él y le dice que le echa mucho de menos que a ver si lo vemos pronto porque es que no le ha vuelto a ver. Hombre, ya. No le ha vuelto a ver. Entonces, a lo mejor él no se acuerda, pero tiene una... ¿Cómo se llama? Ahijada. Una ahijada en España que está deseando hablar con él y retomar el contacto. Sí. Claro, porque no hay comunicación. Nada, ninguna. Ninguna. Pero yo hablo también de cuando eres una niña y a tu padre, yo qué sé, lo paran en la calle o lo entrevista o tu padre está con tus ídolos de la adolescencia o de la infancia. Yo no sé quién era tu ídolo. Sé que ahora es Carlos Tarque, ¿no? O sea, para ti el número uno es Carlos Tarque. Me flipa, me flipa. Carlos Tarque me encanta, sí. Pero en aquel entonces, yo qué sé, pongo un ejemplo, random, pero imagínate que tienes 15 años y los Backstreet Boys para ti es lo más grande que hay sobre la Tierra y un día ves a tu padre hablando con los Backstreet Boys. Me lo he inventado. ¿Ves? Es que quizá precisamente porque estaba acostumbrada a que mi padre tuviera ese tipo de figuras en su entorno y en su día a día, yo nunca he tenido ese fenómeno fan por nadie. Sí que es cierto que recuerdo una anécdota genial, que es que íbamos un día en un taxi por la Gran Vía y el taxista dijo, ¿sabe usted que se parece mucho a José Antonio Villán? Y dijo, no me diga. Dice, sí, sí, se parece a usted mucho. Dijo, él es más alto. Dice, pero se parece a usted bastante. Dijo, no me diga, pues nunca me lo habían dicho. Y entonces dice, sí, yo además tuve la oportunidad de conocerle. Dice, tiene un aire, pero bueno, que él es más alto. Y dijo a mi padre, pues nada, nada, cuídese, muchas gracias, gracias, da luego. Y entonces nosotros, sus hijos, estábamos mirándole de risas y nos quedamos callados y salimos de ahí y ya está, salimos del taxi ni fun y fa, pero que pasaban anécdotas simpáticas. Era muy habitual que le pidieran autógrafos, fotos, tal. En el fondo lo llevas como con súper orgullo, ¿sabes? Porque para ti es tu superhéroe y encima la gente le pide fotos. Pero, insisto, no lo veía como algo de, ah, pues como para tirarse el rollo. Veía que él era un crack y ya está, pero ya está, no sé. Era normal. Y agradeces el tener más tranquilidad ahora y lo agradecen ellos, tener más tranquilidad a ese respecto. ¿Dices la tranquilidad de poder ir por los lados y que nadie te pare? No, es que eso no es intranquilidad. Intranquilidad te traen líos judiciales. Intranquilidad te trae un entorno con un trabajo absolutamente inestable y saber que dentro de dos meses y dos días no tienes para pagar el móvil, ¿no? Pero intranquilidad que te pare por la gente por la calle y que te pide una foto, yo creo que jamás, al revés, eso solo suma. Yo escuché a tu madre hablarle a Iker Jiménez de la casa encantada en la que vivisteis. No vivimos. Esto sucedió así. Estábamos de veraneo. Y entonces, bueno, así lo recuerdo yo. Es posible que me esté inventando algo porque a lo mejor tenía nueve años. Estábamos de veraneo. Y entonces mi padre recibe una llamada, o mi madre, diciendo que el hijo de Gil, que es el dueño de Gilmar... Gilmarín. No, el dueño de Jesús Gil... ¿Es Gilmarín el hijo o no? Creo que se llama Jesús Gil también. Sí. Bueno, pues él es el dueño, o era el dueño, si no me equivoco, es el dueño de Gilmar. Y entonces en aquel momento, que tenía muy buena relación con mis padres, le dijeron algo así como... Ah, no, no sé si fue Jesús Gil o quién. Bueno, da igual. Es indiferente. El asunto es que le dijeron, tenemos un chollo. Un palacio en el centro de Madrid. Precio ganga. Es impresionante. No quiero que trafiquéis con él. Si lo compráis, es porque lo queréis para vosotros. Si no, para eso, si no, lo vendo yo a precio. Entonces, toma la decisión bastante apresurada. Perfecto, nos lo quedamos. Tal. Debió ser una buena ganga. A nivel económico, no lo sé. Pero vamos... Esto era en Madrid. En pleno centro de Madrid. Rollo que la calle es, donde está Casapatas, calle Cañizares. Ni idea. Atocha. Vale. El asunto es que es un palacio de, si no me equivoco, 1700. Y lo compran muy barato. Y cuando llegan allí, bueno, pues empiezan a suceder todo tipo de cosas. Mi tío... Mi tío. O sea, que no cree en nada. Se dedica a esto a las reformas. Y entonces empezó a hacer un baño. No sé... A ver, tú piensa que es un palacio. Entonces está todo como mega protegido. No se pueden hacer obras. Pero claro, aquello estaba, algunas cosas que no... Que es que no se... Que había... Que hacía falta una reforma. Joder, y si lo compras podrás hacer lo que quieras. No, no. Hay algunas casas, fachadas, etc, 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 que no se puede tocar porque al final está protegido. Vale. Entonces tienes que hacerlo un poco bajo cuerda. Entonces mi tío, que se dedica a esto, se dedicaba a hacer, pues, algunos apaños aquí y allá para que mis padres, seis meses más tarde, se fueran a vivir ahí. Porque en aquella época mi padre hacía la mañana y la noche. Entonces mi madre, que en aquella época vivíamos en las afueras de Madrid, pensaba que viviendo la calle Atocha mi padre iba a poder dormir un poco más. Es que tu padre hacía el tirachinas por la noche y la jungla por la mañana. Justo, justo. Todo en directo. Claro. Joder, yo no sé cómo podía... Pues dormía por la tarde un par de horas, por la noche otro par de horas y... Eso tiene que ser malo para la salud, pero malísimo. Sí, sí. Malísimo. Vale. El asunto es que compra en el palacio. Aquello era impresionante. Una entrada de carruajes, unas escaleras, un portón, una especie... No sé si has estado alguna vez en Marrakech, pero tipo un riad en el que la parte de abajo y la parte de arriba... En la parte de arriba hay una vidriera enorme, una especie de patio todo de mármol blanco. Era espectacular. Un palacio. Digo pequeñito porque era gigante. No era un palacio enorme, pero un palacio importante. Y el asunto es que empiezan a hacer apaños, pretendían hacer un baño en la parte de abajo y empiezan a pasar cosas muy raras. Pues por ejemplo, un día se va la luz en toda la casa y cuando mi tío no tiene más remedio que irse, se da cuenta el día siguiente cuando vuelve, que todos los casquillos de las bombillas estaban... O sea, que se habían desatornillado. O sea, como si hubieras quitado una bombilla, ¿no? Sí, aflojado. Aflojado. Bueno, pues en toda la planta baja estaban aflojadas las bombillas cuando se fue la luz. No tenía nada que ver con el punto de luz. Entonces, bueno, pasaron un montón de cosas de ese tipo muy extrañas y sobre todo la sensación de... No. Claro, pero yo quiero saberla. Es que tu madre contaba que este palacio, por ejemplo, tenía un ascensor. Y se movía solo. Y el ascensor, como si alguien diese un botón, subía... Sí, un ascensor desconectado, que a lo mejor tú lo encontrabas arriba o te lo encontrabas abajo. O sea, sin electricidad. Sin electricidad. Es más, esto no es algo que dijeran mis padres. Bueno, mi padre, por supuesto, estaba Belén Pastores y no se enteraba. Pero porque era algo que vivía un poco más mi madre, ¿no? Sino que los propios chicos, que cuando mi madre toma la decisión de nos lo tenemos que quitar esto de encima, los propios chicos de la agencia no querían ir solos. Estaban todos muy asustados. Sí, sí. Se abrían puertas solas. A veces tenías la sensación... Bueno, sensación no. Se escuchaban pasos andando en la planta de arriba, como de alguien, como un general andando por la parte de arriba. Eso es. O sea, pisadas fuertes. Pisadas muy fuertes. El ascensor se movía solo. Pero pasaron unas cuantas cosas muy extrañas. Y efectivamente toda la gente que ha tenido o ha sido dueña de esa casa, de ese palacio, lo ha ido viviendo. Ahora, si no me equivoco, es un hostal. Y siguen pasando cosas raras. Siguen habiendo llamadas internas dentro del hostal por las noches a las 3 de la mañana. No sé. Si googleas lo encuentras. Y puedes ir a verlo. Está en la calle Cañizares. ¿Se ha encargado un poco la estética? Bueno, un poco no. Todo. Pero si has dicho que no se podía... Estaba protegido. Pues no lo sé lo que han hecho. No sé lo que han hecho o cómo lo han conseguido, pero se lo han cargado. Y ahora es un hostal. Ahora es un hostal. ¿Y tu madre antes acabó renunciando a esa casa? ¿Qué es lo que hizo? Dijo, lo vendo al mismo precio. Me lo quito cuanto antes. Y por lo visto un dueño, bueno, un posible... Bueno, el que le compró el palacio era un tipo que quería hacer una exposición de arte y de muebles. Y mi madre le dijo, no sé yo cuántas exposiciones vas a hacer. Y efectivamente se lo quito de las manos muy pronto también. Pero tu madre se lo dijo. Le dijo... No. Ten cuidado porque... No, no. Y... Si no, no se lo hubiera quitado. Claro, si no, no lo coloca. Pero... Y no llevó a nadie a que lo viese. Pues llevó a una... Porque tú luego... Que eso te preguntaré. Porque tú después te hiciste amiga de Paloma Navarrete. Nadie mejor para llevarla a esa casa. ¿Te imaginas? Es más, Paloma Navarrete, muchos años después, cuando hice una entrevista con mi madre, que mi madre también se dedica a esto en los medios, le dijo, tenías que haberme llevado. Sí. Claro. Paloma Navarrete y en paz descansé. Qué guay. Es una crack. Ahora te pregunto, pero sí. Entonces, ¿tu madre a quién llevó? Llevó a una mujer que se dedicaba a esto y nada más entrar, dijo, Mara, esta casa está marcada. No hay ninguna duda. Digamos, no me acuerdo cuál fue el recorrido, pero llegaron a una parte de arriba en la que hay una puerta, había una puerta de esas que van al peso, o sea, de las que había que empujar para abrir. Sí. Y entonces entraron como en esa zona en la que estaba llena de maletas, porque todo esto fue una casa que fue muy extraña la compra, porque en la compra dijeron, ¿os queréis quedar con algo de la casa? Y mi madre dijo, sí, me invento, me invento. Con esa alfombra y esa lámpara y cuatro cosas más. Y dejaron todo, como si hubieran huido de la casa. Dejaron todos los muebles, maletas, bisones. Y llegó mi madre a encontrarse un cuchillo con sangre. O sea, un mal rollo. Te lo juro, te lo juro. Y había una zona en la casa en la que se encontró una especie como de pozo. Y mi madre dice, un pozo en el que cabría un cuerpo perfectamente enorme. ¿Cómo que se encuentra un pozo? Había pasadizos. Había pasadizos en el palacio. No, me jodas. Sí, sí, o sea, muy mal rollo. ¿Y qué pasa? ¿Y te metes por uno de esos pasadizos y llegas a un pozo? No, no. Encontró un pozo en una zona, yo qué sé, del subsuelo. Y dice que el pozo, que llegó a tirar cosas, rollo una piedra, tal, y que no escuchaba. O sea, fíjate cuán profundo estaba. Que no escuchaba nada. Que tocaba el suelo a la piedra. Y dice que cabía un cuerpo. O sea, que era enorme. Muy mal rollo. Muy mal rollo. El asunto es que llevó a una mujer, dijo, esta casa está muy marcada, quítotela en medio. Mi madre dice que en aquella época tenía muchísimas pesadillas. Y así fue, se la quitó. ¿Nunca pasó una noche allí? Jamás. Nunca. Es más... Habría sido interesante. Mi hermana era muy pequeña y yo también. Y recordamos aquella etapa, como que cuando íbamos a las obras y pasábamos más allá de la entrada, un dolor de cabeza. Pero bueno, esto al final es... Pues que en fin, que son sensaciones. Que no tienes ahí un péndulo, ¿sabes? Ni tampoco... O sea, yo sé que tú no crees en nada, ¿no? Pero aún así, oye, las energías de las casas están. Y cuando entras en un sitio y te da buen rollo, pues lo tienes. Y cuando tienes mal rollo, lo tienes. Y eso es así. Más allá de si hay o no hay fantasmas, ¿no? Y había mal rollo. Y la señora le dijo a tu madre que eso es que os quieren... Hay alguien en esa casa que os quiere echar. No, no es que no os quieran echar. Simplemente, o sea, mi madre tampoco se pone a analizar. O sea, se da cuenta que en ese sitio no iba a tener tranquilidad. No era capaz ni siquiera de cambiar un baño para poder tirar de la cadena. Y que tiene muy mal rollo y que no, que no, que no. Que se quiere quitar eso de medio. Que llevaba un par de meses con malestar físico incluso. Y que no quiere tener eso cerca. Ya está. Y eso hizo. Se la quitó por el mismo precio por el que la compró y hasta hoy. Y bueno, prueba de que lo que pasaba ahí era así para todo el mundo. Es que ha ido de mano en mano. Y a día de hoy ese hostal siguen pasando cosas raras. Han pasado cosas raras del tipo gente que hace fotos dentro del hostal. Y salen imágenes extrañas de una mujer como velada. Venga, hombre. Que sí, que sí. O sea, pero a ver, que googlea esto. Me rogó loco. Sí. Que si quieres pasamos a... Pues deberías grabar un programa ahí por la noche un día. Joder, pues me haría gracia. Sí. ¿Tu madre creía en estas cosas? Mi madre es muy objetiva, pero aún así tiene un sexto sentido impresionante. Es muy bruja. Muy intuitiva. Muy intuitiva. Entonces, más allá de si crees o no crees, pues es lo que decíamos antes. O sea, los sitios te dan buena energía o mala energía. Es como cuando conoces a alguien y sabes perfectamente que le caes como el culo. O al contrario, sabes que hay feeling, hay complicidad, etc. Pues si entras en un sitio y tienes esa mala sensación, pues no quieres estar ahí, ¿no? ¿Tú cuántos años tenías? Tú eres muy pequeña. Muy pequeña. Pues a lo mejor tenía 12, 11... O sea, tú te acuerdas de haber estado allí. Sí, sí, sí. Pero tú no viviste tú nada. No, jamás hemos vivido allí. Nunca hemos vivido allí. Pero digo que tú no viviste nada raro. Tú, que experimentases tú. Yo lo único que sentí fue dolor de cabeza muy extremo cada vez que entraba. Pero eso no tiene por qué significar nada. O sea, porque sigo teniendo dolor de cabeza y le pego duro a los ibuprofenos, ¿sabes? ¿Y tu padre? ¿Tu padre cree? Nada, mi padre es como un champiñón. ¿Sabes? O sea, tú cuando los hombres, y no se puede generalizar, pero pasa mucho que a lo mejor estás en una cena y las mujeres a lo mejor, pues si hay complicidad con alguien, pues no, da igual independientemente del sexo. Pero normalmente las mujeres se dan más cuenta de estas cosas. De las energías. Sí. Sí. Yo creo que somos más intuitivas en general. Tú no crees en nada, ¿no? Pero es que estoy pensando en eso que estás diciendo. Yo sí soy de estas personas que sí se dan cuenta, por ejemplo, en una cena, cuando hay algo raro. Cuando una persona... A mí me ha pasado mucho, por ejemplo, de que todo el mundo me diga, va, luego va a venir Pepito o Manolita, que es la hostia, es la persona más maravillosa que yo conozco, ya verás, te va a encantar, no sé qué. Y verla y decir, no, a mí no me convence esta persona, ¿sabes? Sentir una energía, pero creo que tiene más que ver en cómo me mira o cómo se dirige a mí o cómo veo que se dirige a otras personas, que simplemente que traiga un aura de un color. Pero ves, es que estás... Yo hablo más de micro... quizá microexpresiones o expresiones. Bueno, pues ya está. ¿Eso es tu sexto sentido? ¿Que te está avisando esta persona? No. Puede estar correcto o incorrecto. Nos podemos equivocar todos, pero efectivamente estás haciendo caso a tu sexto sentido, que es... te está avisando de algo. Pues esto es igual. Mi padre no tiene sexto sentido. Ninguno. Y cuando en aquel momento mi madre quería comprar esa... Bueno, quiso comprar esta oportunidad, mi padre dijo para adelante. Y cuando mi madre se quería quitar esto, dijo, no entiendo nada, pero ¿a qué te refieres? Pero no te gusta, pero no es bonita. Él no entendía. No, es que tengo un malestar, es que me encuentro mal. No entendía, no lo podía entender. Pero ¿y le cuentas esto a tu padre? Es que el ascensor sube y baja solo, sin electricidad... No, no le cabe en la cabeza. Claro. Pero ¿y él da una explicación? O dice, ¿qué cosas tienes? Él dice, ¿qué cosas tienes? No analiza. Él no analiza estas cosas. No. No. Él habla otro idioma. Es que a mí tu padre me intrigaba mucho. Es un tío que me intrigaba muchísimo cuando trabajaba con él, precisamente por esto que te estoy diciendo. Yo me fijo mucho en cómo se comporta la gente, en sus reacciones, en su forma de dirigirse a otras personas. Y tu padre a mí me parecía tener un nivel de neurosis muy bajo. En el sentido de... A comerse el tarro. A ver, no, no, no. No se come el tarro por nadie. Se lo come por otros temas. Pero él no está pensando en si te dice algo de determinada manera así, tú vas a pensar peor de él. No. Él es muy natural. A mí me postezaba en la cara cuando hacía las secciones en la jungla y yo me iba hecho una mierda. A mí estas cosas me dan como mucha vergüenza porque yo tengo como empatía y entonces muchas veces hace cosas que me hacen sentir vergüenza. Pero si hice una sección sobre cómo me humillaba y se descojonaba. Ya. Yo lo pasaba mal. Yo lo pasaba mal. Pero bueno, él es así. Yo ya me he dado cuenta que no hay que sentir vergüenza por algo que hace alguien a tu alrededor. Ah, eso es importante, sí. No, porque eso es esa persona. No tiene nada que ver contigo, ¿sabes? Pero yo eso lo recuerdo con cariño, ¿eh? No lo recuerdo. Cuando tu padre hacía estas... A ver, yo a tu padre, yo tenía mucho cariño y yo creo que él me tiene mucho cariño. Absolutamente mutuo. Yo eso lo percibía también. No solo cariño, ¿eh? Admiración y respeto. Yo eso lo percibía. Yo tenía... Entonces, yo lo que tenía era muchas ganas de impresionarle. Y decir, joder, le voy a demostrar que... Es imposible. Es imposible. Pero cuando empecé a hacer... Para que la audiencia lo entienda, yo hacía unas secciones en la jungla con Avellán. Y fue un programa en el que a mí me costó mucho encajar. Y la mayor parte de las secciones fallaban estrepitosamente porque el ambiente que allí había... Era hostil. ...tampoco me ayudaba. Entonces, todas las secciones fallaban estrepitosamente, pero hasta la humillación de hacer secciones de humor y que después... Que nadie se rellera. Y un silencio absoluto. O que tu padre bostezase. O que tu padre me dijese... Ya está, es esto. O me vas a hacer esta mierda también la próxima vez que vengas. Y entonces yo llegó un momento en el que se me encendió una bombilla y empecé a recopilar todo aquello y a hacer una sección recordando cómo me habían humillado o cómo habían echado por tierra cada una de esas secciones. Y entonces cuando te empezaste a reír de ti... A tu padre le volvía loco eso. Era genial. Tu padre me decía, ¿me traes eso de los cortes del programa? Eso le encantaba. Era bestial. Es un ejemplo de cómo darle la vuelta a una situación. Se lo explico mucho. Hacer de un defecto una virtud. Sí, sí, sí. Porque tu padre estaba encantado con aquello. Y incluso de humillar a compañeros, porque llegaste como... No, digo humillar. De poner en evidencia a compañeros que no estaban sumándote en aquel momento. Ah, claro. Y fue genial. Claro, es que yo utilizo... Desde el humor. Lo utilicé para saldar cuentas. Sí, sí, sí. O sea, como lo que hago... Yo siempre funcioné a través de la complicidad con la audiencia y por eso hago este podcast también. Y lo que hacía en aquel momento era... Le voy a contar a los oyentes lo que yo estoy viviendo, pero desde el humor. Era genial. Y no sé, pero a tu padre le cantaba. Eso y el rap de Marilo Montero. Joder, ni me acuerdo ya de aquel... Me acuerdo de un rap de Marilo Montero que era genial. Sí, sí, sí. Mira, solía hacer... Me gustaban esos raps. Me flipa que pudieras hacer rimas y una canción de un día para otro. No, qué coño de un día para otro. Los hacía a la mañana antes de entrar. Y una vez lo hice en el propio programa, la audiencia daba palabras, yo las anotaba. ¿Perdona? Y hice un rap a la media hora. Deberías hacer algo así en el programa. Pero vamos, ya sabes que hay gente que hace batallas improvisando, o sea que eso tampoco tenía... Sí, ya lo sé, los gallos, ¿no? Las peleas de gallos se llaman. Eso es, batallas de gallos. Pero yo te decía lo de tu padre porque es que tu padre para mí era lo opuesto. Yo sabes que soy una persona que le... Ahora ya menos, pero que le daba muchísimas vueltas a las cosas, que me preocupaba. Que estaba muy pendiente de cómo la gente interactuaba y tu padre era todo lo contrario. Y a mí eso me despertaba muchísima admiración. Decía, ojalá yo fuese así. Es que parece que se la sudaba todo tantísimo. No le pone, es verdad, interés en cosas que para otra gente es vital. Le parecía que se la sudaba todo. Sí, es cierto. A mí me encanta eso de él, también. También. Te daba igual quién se le pusiese delante. Pero no pierde el foco. No. Él está pendiente de lo suyo. Y le da igual cómo quede delante de ti si lo que tú dices y bosteza. A mí me encantaba escucharle hablar de música. Y yo ya te digo, y esto lo he dicho en más de una ocasión, que creo que es un locutor, el locutor de radioformula de la escuela de tu padre que se ha perdido un poco. Que sabe tanto de música, que lo siente, que te explica. Y esto, yo estuve en un concierto en el 1980 y tal, y te lo cuenta. Es que ahora ya hay la radioformula que son 15 segundos para preguntarte si estás merendando, si estás de camino a la piscic o si estás saliendo del curro. Y te pongo este último éxito de merendí. O sea, es que pereza. Queda el pirata, ¿no? Que yo, a ver, habrá más. Yo no escucho todas las emisoras, pero el pirata sí es más de ese estilo. No sé si Mariscal también... Yo es que ya no sigo a ninguno, la verdad. Ya parecen todos un poco cortados por el mismo patrón. No he encontrado mucho el locutor de música que te enseñe cosas. ¿Qué es eso? Yo aprendí muchísimo. Y lo que es la hostia de tu padre es que tu padre te está poniendo Van Morrison, Billy Joel, Miley Cyrus. Eso te iba a decir. O sea, te está enseñando clásicos y temas brutales, de estos que tienes que rebuscar entre vinilos para sacar esa canción, y luego te pone Mayor Laser, que me acuerdo que la ponía mucho una canción de Mayor Laser cuando estaba yo en la jungla, o en lo último de Miley Cyrus, o de Ariana Grande. Y es capaz de valorar lo nuevo tanto como lo antiguo. Que yo, por ejemplo, no soy capaz. A mí todo lo nuevo me parece... Ya te parece malo, ¿no? No me parece todo igual, no termino de pillarle mucho el rollo. Y él, con el mismo entusiasmo, eso te ponía un tema de... De Bruno Mars, sí. Es que estaba intentando acordarme del grupo por el que te puso el nombre a ti. Fleetwood Mac. De Fleetwood Mac, o lo que tú dices, Miley Cyrus, o Justin Bieber. La verdad es que, más allá de mi padre, mola mucho la gente que vive la vida con esa pasión. Que tiene horchata en vena, ¿no? Que tiene pasión por algo. Al revés. O sea, que... Sí, sí. Digo que tiene horchata en vena porque... O sea, sí, que tiene sangre. Sí. Y que siente las cosas con pasión. Si es la música, es la música. Si es el arte, es el arte. Si es, yo qué sé, la arquitectura, la arquitectura. O sea, pero hay mucha gente que está como medio apagada. Y cuando conoces gente que tiene pasión por algo, es que enamora. Genera como admiración, ¿no? Es que hablábamos antes de la vejez y a mí no hay nada que me guste más que conocer a una persona mayor, muy mayor, con mucha pasión y con mucho entusiasmo. Me encanta. Que se siga, pues eso, que se siga emocionando con la música, que te enseñe cosas, que te diga, mira, este disco, este... Tenga ese entusiasmo que uno diría que es más juvenil, ¿no? Es verdad. O incluso cuando besas a la típica señora, yo qué sé, ya mayor, de 80 años, que sigue arreglándose y cuidándose. Es decir, que sigue levantándose con ganas. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que... Nos produce tanta admiración porque también nos transmite esperanza, ¿no? Claro, de decir, joder, o sea, esto sigue, esto funciona. Y voy a seguir queriendo despertarme y voy a seguir emocionándome y voy a seguir... Aunque tengamos 100 años. Entusiasmándome. Estábamos hablando antes de lo de la música y me he acordado de algo, pero no me acuerdo. Se me ha ido la cabeza. O sea, te has acordado de algo, pero no. Sí, pero no. Volveré. ¿De lo de Fleetwood Mac? Sí, no, es muy guay. Por ejemplo, ¿tú sabes por qué te llamaron Alex? No. ¿No lo sabes? No. Bueno, supongo porque les gusta... Alejandro. Bueno, sí. ¿Por qué te llamaron Alejandro? No, ni idea. No lo sé, pero... Pues deberías averiguarlo, ¿no? Se lo comentaba Jodorowsky, que a mí me gusta mucho mi nombre. Es un nombre guapo. Me gusta mucho Alejandro. Y la gente dirá, bueno, claro, es que es tu nombre. No, joder, yo conozco un montón de gente que dice, me llamo así porque no me queda más remedio. Sí. Es que aparte, de hecho, el otro día leí que hay un estudio que determina que ciertos nombres son más proclives al éxito. Cuanto más sencillo sea el nombre, más probabilidad de éxito vas a tener. Es decir, Alejandro es un nombre sencillo. Pues Paco es una persona que está hecha para grandes cosas. Pero entiéndeme, pues yo qué sé, Sarai con H y con Y y cosas raras, pues peor, ¿sabes? Pero un Martín, un Alex, son nombres sencillos. Esos funcionan siempre. Jodorowsky me decía que el nombre condiciona. Mucho, al éxito también. ¿Tú crees que sí? Sí. Que como te llames condiciona tu personalidad y... Sí. Sí. Tú imagínate que naces con un nombre raro en el que tienes que explicar siempre cómo se letrea. Pues al final ya es como que ya tienes, no crisis de identidad, pero sabes que tienes que explicar algo ya. Ya para arrancar tienes que explicar algo. Es raro. Es mejor llamarse un nombre sencillo. Carmen, María, Luis. ¿Cómo se llama tu hijo? Martín. Martín. Martín es muy bonito. Sí, pero fíjate, es un poco friki. Pero mi chico se apellida Mateos. Entonces me sonaba bien la M con la M. Por la aliteración. Martín Mateos. Sí. Suena bien, ¿verdad? No me sorprende de ti. Es muy heavy. Es muy heavy. Tienes como el poder de nombrar a alguien. ¿Te preocupa cómo va a ser el...? Bueno, eso es evidentemente. Pero quiero decir, le das muchas vueltas a ver cómo va a ser el día de mañana. Me da miedo que no sea feliz. O sea, yo quiero que sea feliz. Es lo único que me importa. Entonces no quiero que sufra. Me da miedo, sí. ¿Y cómo crees que tú puedes conseguir eso? Imposible. Tú puedes intentar proteger, pero la vida es la vida, ¿no? ¿Qué es lo que tú...? Yo, por ejemplo... Estás sufriendo mucho. Estás teniendo que preguntar mucho. No, no, no. Hace muy poco hablaba de ello. Y es que si yo tuviese hijos, mi principal foco de trabajo sería asegurarme de que tengan una autoestima sana. Y que tengan una autoestima fuerte. Más allá de todo lo demás. Más allá de que sean buenos en los estudios. Los que destaquen en algo o algo general, como que sean felices, es que tenga buena autoestima. Es decir, que todos los problemas vengan de fuera, pero jamás de dentro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es muy interesante lo que estás diciendo. Y yo creo que va muy ligado a la inteligencia emocional. Porque cuando tienes una inteligencia emocional, sabes entender incluso tus propias emociones. Por lo tanto, sí, la autoestima es vital para que efectivamente los problemas vengan de fuera y no de dentro. Pero por otro lado, el ser consciente de que a lo mejor ese niño, en lugar de estar buscando la felicidad de su padre jugando al fútbol, si no le gusta el fútbol, que esté buscando la suya propia. Porque muchas veces los hijos intentan hacer aquello que creen que van a hacer a sus padres muy orgullosos. Entonces, sería genial, o yo por lo menos en mi caso estoy dándole muchas vueltas, a quiero que este niño sea feliz y yo no estoy criándole para que sea mío, sino para que sea su propio ser independiente. Entonces, quiero que se sienta orgulloso de lo que hace él sin tener que yo formar parte de esa ecuación. ¿Y sin imponerle lo que a ti te gusta? Porque yo siempre he buscado que mis padres estén orgullosos de mí. Que al final es inevitable, pero hasta cierto punto. Porque ya pasados X años, no sé si tú, ¿cuántos años tienes ahora mismo, Álex? Tengo 29. 29, yo también 28. ¿Sigues buscando que tus padres estén orgullosos? Siempre, siempre. Y me da la sensación de que lo que hago, intento hacerlo lo mejor que puedo, casi más por ellos. Es decir, a mí me pasa algo muy bueno y lo primero en lo que pienso es en trasladárselo a ellos. Y según cómo reaccionen ellos, yo luego lo evalúo. Que eso es un error. Quiero decir, imagínate, me dan un ondas. Mucho de lo que yo interprete de haber recibido un ondas depende de cómo ellos reaccionen a la noticia de que a mí me han dado un ondas. ¿Cómo te entiendo? Pues, fíjate. ¿Y por qué hacemos eso? No sé por qué hacemos eso. Pero ya a cierta edad deberíamos tener la personalidad suficiente y la madurez suficiente y la inteligencia emocional suficiente como para ser conscientes de que tomamos nuestras decisiones porque las creemos correctas sin necesidad de estar buscando siempre el placer de nuestros padres. Y yo sigo haciéndolo, ¿eh? O sea, es como lo han dado todo por mí. Tengo que hacer todo por ellos. Incluso lo que hagan a nivel laboral. Quiero que estén orgullosos. Y está ahí, detrás de tu mente, ¿no? Aunque tú no te des cuenta. No sé. Y limita. Es limitante. Mi hermana está trabajando mucho en criar a la niña con el convencimiento de yo te quiero, hagas lo que hagas. Es decir, como si suspendes todas las asignaturas. Me voy a afagar. O sea, no me va a parecer bien. Pero yo te voy a querer exactamente lo mismo que si todos son matrículas de honor. Quiero decir, mi amor es incondicional. Y creo que eso... Qué bonito, ¿no? Pero creo que eso es la forma de asegurar esa autoestima, en realidad. Es la forma de conseguir que tu hija el día de mañana no esté obsesionada con si te está impresionando a ti o no. Porque es como esa parte ya está. Eso ya lo tengo. El amor de mi madre ya lo tengo y no va a cambiar porque a mí me den hondas o porque... Eso y a lo mejor cuando saque buenas notas no diciéndole... O sea, diciéndole... En lugar de buscar el orgullo de los padres, trasladárselo al contrario, ¿no? De estás orgulloso. O estás orgullosa de que sean ellos los que son conscientes de sus propios éxitos. En lugar de estar tú premiándoles con juguetes o con lo que sea. Pero vamos, que esto es muy fácil hablarlo y luego debe ser difícil decirlo o vivirlo, ¿no? Pues tú me lo dirás. No sé, ya veremos. Aún te queda, ¿eh? No me puedo creer. O sea, hay veces que digo, qué fuerte, soy madre. Qué responsabilidad. Ya. Es un canteo. Y cuando sea adolescente y salga de fiesta y todo eso. Y cuando se vaya con... Que se eche novia o novio. Es un canteo. O novias. Lo me va a pasar fatal. Sí. Que me traiga una loba a casa. Digo loba porque yo la voy a mirar con ojos ya de estar un poco, ¿sabes? Pendiente. Pero seguro que es una tía estupenda. En fin. Yo espero que eso sea tarde. Prefiero... Cuanto más tarde... Prefiero pensarlo. De los 18 en adelante, ¿no? Sí, sí. Tú hasta los 18 no tienes parejas. No. O sea, que luego si al final te sale el extremo opuesto que soy yo, que mi madre está negra ya. ¿Está pidiéndote que traigas a alguien a casa? Mi madre ya está. Tienes que encontrar ya a alguien. Además, es muy bueno porque mi madre no era así. Quiero decir, lo que le da el valor y la importancia a que mi madre me esté diciendo eso es que mi madre nunca me metió prisa. Al revés. Mi madre siempre me decía, ya llegará. No te preocupes, hombre. Bueno, ¿qué más da? Ya llegará. Y ahora, de repente, es bueno, ya está. O sea, ya pasó. Es decir, todo eso de ya llegará, ya tienes 37 años, que es mi verdadera edad, y esto no puede ser. ¿No encuentras nada apañado? No, es muy difícil. Soy una persona muy... O sea, crees que el problema está en ti. Eso es horroroso, eso, ¿eh? Lo de soy una persona muy complicada. Es horrible. Pero creo que tengo un desorden de prioridades. Pero ahora que tienes un programa de éxito, seguro que te tiran los trastos muchas chicas. Pues sería horrible que eso dependiese de que yo tenga un programa de éxito. No, pero digo, seguro que ha surgido que has conocido un montón de chicas a raíz de este... Bueno, cuando estaba en la radio contigo, yo hacía ese estudio de mercado en Tinder que hiciste tú, ¿eh? ¿Y qué tal? Yo conocía muchísimas chicas de Tinder. Sí, ya veía yo que dabas like en Instagram a chicas nuevas cada rato. Y también eso. Ya me acuerdo. Pero... Pero... No ha surgido. Al final, por lo que sea, estoy abocada a... Esa frase de me casé con mi profesión tan naftalínica y tan así... Uy, qué interesante te ha sonado eso. Sí, pues ese es muy mío. Pero estás entero, te sientes lleno, no necesitas a nadie. No me siento lleno, pero no interpreto que sea por eso. O sea, no sé por qué, pero no digo, ah, no me siento lleno porque me falta... No. De hecho, es que precisamente nunca fue una prioridad para mí. Nunca fue algo que me preocupase. En todo ese batiburrillo de preocupaciones que yo siempre he arrastrado conmigo, nunca estuvo eso. Nunca estuve muy preocupado por el tema de la pareja. Y como dice mi madre, quizá debería empezar a preocuparme, pero hasta ahora no ha sido una cosa con la que me rompiese mucho la cabeza, la verdad. Bueno, siempre has intentado como tener tranquilidad laboral, ¿no? Y mientras la buscabas... Sobre todo eso, sí. Pues ha llegado esto. Que esto también es otro bebé y otro... Sí, es que siempre han sido más mi preocupación la tranquilidad. Laboral, más que la tranquilidad, la realización. El sentirme realizado, el sentir que lo que estaba haciendo servía para algo, el sentirme bueno y... Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo con las redes sociales del podcast también me preocupaba. Decía, joder, ahora mucho de la medida de cuánto está funcionando un contenido es cómo va en redes. Y ahí yo veía que no avanzaba. Ahora, de repente, ha pegado un... Pelotazo. Pelotazo dentro de... Partiendo de la base de la que partías y ha pegado un pelotazo porque ha subido mucho en muy poco tiempo y no cambia nada. No cambia nada. O sea, tu sensación es siempre eternamente insatisfecha. Eso es. Eso es. Simplemente se mueve el baremo. ¿Sabes? Es decir, no es así, pero imagínate que en aquel momento yo pensaba que debería de tener 50.000 seguidores en las redes del podcast porque si no el podcast no está funcionando en las redes. Y cuando llego a 50.000, pues ha subido ese nivel y es como, no, pero es que ya debería estar... O sea, básicamente te sientes incompleto y lo atribuyes a la eterna insatisfacción de no llego a mis expectativas, que siempre van cambiando. No. No. Es como que me he dado cuenta precisamente de que mi inconformismo y mi insatisfacción no tiene que ver con el trabajo, sino con aquello con lo que he sido más negligente, que es mi vida personal. No me digas. Claro. Por eso te digo, no va a cambiar porque me den un premio, no va a cambiar porque haya más seguidores en las redes del podcast, no va a cambiar porque... O sea, yo voy a estar más contento y más satisfecho con mi trabajo, pero el vacío va a seguir ahí porque no tiene que ver con... De hecho, el vacío es consecuencia de haber interpretado que lo que yo necesitaba estaba en el trabajo. Perdona que me ponga mística, pero ¿te has dedicado alguna vez a hacer meditación o a hacer algo de introspección para analizarte un poco desde dentro? Sí, sí, sí. Pero aparte, joder, lo que menos necesito... Yo necesito salir un poco de dentro, precisamente. Es verdad. Perdón. ¿Cómo fue lo de ser alumna de Paloma Navarrete? Guay, es increíble. Porque yo creo que tú me diaste para que yo grabase con ella o me diste tú el teléfono. Es verdad, sí. Es verdad. Yo la conocí y fue brutal ese episodio. Aquí has traído dos amigas mías. Sí. Una es Paloma, que en paz descanse, y dos, mi amiga Alma, la detective... la detectiva guapa. Digo guapa porque es un bombón, mi amiga. A Paloma me metió... o sea, fui a su casa y Alma vino a esta. Y grabé con ella un episodio con una sudadera que me puse dos veces y recibí críticas tan... ¿Por qué? Porque la verdad es que era horrible eso. Una sudadera que parece como de pijama de invierno. Vale. Sí. No está bien. No, es un color difícil, es un color suciente. Y mira que ahora estás guapo, ¿eh? Me refiero que ahora estás en tu mejor momento. Ya he vivido, tal... Vale, y la erótica, el poder. Ahora que tienes un programa de éxito, te tienen que llover las ofertas. Bueno, vamos con el tema. El tema Paloma Navarrete. Yo, post ruptura de la no boda, o sea, de mi actual novio, ex posible marido, ¿vale? Sí, la primera. No, la primera y la única importante. El otro no tenía ningún peso. Estaba un poco grillada. Entonces, en ese verano, a mí siempre, sí, a mí ese verano me dio por... Bueno, siempre he leído de temas, de estos temas. Esotéricos. O sea, autoayuda, temas esotéricos, Los Ángeles. Yo qué sé, siempre todo basado en hechos reales. Yo qué sé, pues, cosas... Los Ángeles basado en hechos reales. No, por ejemplo, hay un libro muy interesante de cuando cayeron las torres gemelas, que hay un montón de personas que se salvaron de esa muerte, fruto, ellos cuentan historias relacionadas con ángeles. En plan, a mí me pasó que fui a echar gasolina y en el momento de echar gasolina, al momento de entrar, alguien me echó encima un café y entonces tardé más de la cuenta y precisamente por eso no llegué a tiempo a mi oficina, tal. Bueno, pues, como esa historia, miles. Bueno, miles no, pero cientos, sí, de gente que se salvó de morir en las torres gemelas. Entonces, ellos lo atribuyen a Los Ángeles. Bueno, para hacerte el cuento corto, que durante ese verano yo empecé a leer mucho sobre estos temas, ojo, como el que lee, como el que ve fútbol porque le gusta el fútbol porque es entretenimiento. Sí. Es decir, yo no me vuelvo loca a pensar que estas cosas pueden ser verdad o no, sino que ya me llaman la atención y ya está, y me pongo a ello. Y entonces me pongo a ver vídeos de YouTube para aprender a echar las cartas, me leo libros de estos temas, me llama la atención, me parece entretenido. Llega hasta hacer un podcast de eso. Entonces, efectivamente, llegué a hacer un proyecto para hacer un podcast porque me parece muy curioso que tú pongas a las brujas a prueba e imagínate, oye, ¿qué va a pasar con las siguientes elecciones generales? Oye, me parece sexy el tema, ¿sabes? Aciertan o no aciertan. Paloma Navarrete, de hecho, acertó un segundo premio a la lotería que se llevó con amigos. Esto yo no sé si lo ha llegado a contar o no, pero yo lo sé, porque nos lo contó a los alumnos. El asunto es que para hacerte el cuento corto empiezo un curso con Paloma porque después de venir a la radio a hacer una entrevista le cuenta a mi madre, que le hace una entrevista a mi madre, a Clara Taoces, alguien de su equipo, no sé cómo fue. Bueno, que Paloma iba a hacer un curso, que hace un curso anual de tarot que dura tres años, cada año es de una cosa y el primero es de tarot y entonces me apunto. En su casa, ¿no? En su casa, durante un año, cuatro, creo que eran cuatro horas a la semana y lo hice. Y me pareció súper interesante, muy interesante. O sea, la parte como psicológica de aprender los arcanos. Al final, el tarot tiene 76 cartas, de las cuales 22 son los arcanos mayores, que es como un poco la esencia de la vida, lo más importante. Y luego está el cotilleo, el vecino, el primo, el amigo, ¿no? Y entonces, bueno, pues aprendes la parte teórica, cuna número uno como es Paloma y luego pues haces tiradas prácticas. Y bueno, fue un año muy curioso, conocí gente muy especial, algún grillado y otra gente muy interesante, gente incluso de banca. Luego te enteras, bueno, en aquel momento nos contaba Paloma historias increíbles, ¿no? Como pues gente del sector de la iglesia que iba muy habitualmente a echarse las cartas, gente del sector de la política. Es decir, hay mucha gente que se esconde de esto, pero hay mucha gente que le predispone y que incluso es un poco yonki de estos temas. Yo siempre lo he sabido ver con un poco de distancia y ver que al final, pues sea entretenimiento o no, me llama la atención y me parece curioso la cantidad de veces que acierta. Pero bueno, ahí está. Hice un curso y fue la pera. La verdad es que a día de hoy sigo teniendo amigas que me llaman, por favor, Sarai, mírame este tema. Bueno, de hecho, al otro día a mi tía. Sarai, necesito que me mires este tema. Me quiero comprar esta casa. Mírame. Y yo, no quiero que te predisponga, pero esto es lo que veo. Joder, ya. Sí, sí, es un tanteo. ¿Qué responsabilidad? Mucha responsabilidad porque muchas veces ves cosas positivas y otras veces ves cosas negativas. Y cuando las ves, pues tienes que decirlo en plan, me puedo equivocar, pero esto es lo que yo veo. Y yo lo que no veo, o sea, lo que no miro jamás es salud. Pero bueno, salud. La salud no se toca. O sea, tú puedes elegir yo esto no lo miro. Yo eliges lo que miras y lo que no. Claro, tú preguntas. Yo siempre, yo soy experta en el amor y en el trabajo. O sea, quiero decir, no es que te salga una carta que puede estar relacionada con la salud si no hay una pregunta previa de mírame la salud. Todas las cartas están relacionadas con todo. Entonces, dependiendo de lo que preguntes, ves una cosa u otra. Vale. Entonces, bueno, no sé si tienes alguna pregunta que hacer. ¿Para el tarot? Sí. ¿Porque te llevas una baraja o qué? Pues a lo mejor, no sé, a lo mejor la acción. Creo que no. La última vez que puse a prueba a alguien que, bueno, que le pregunté algo a alguien con intuición no salió bien. No me digas. Pero también seré yo que no... No, a ver, pero bueno, da igual. O sea, vuelvo a insistir. O sea, a mí estos temas me llaman... ¿Pero tú aciertas? Creo que sí. ¿Siempre? ¿Qué acierta siempre, Alex? Nada. Nada. Pero yo qué sé, acierta bastante. Pero insisto, lo veo con ojos de objetividad. Creo que es inteligencia emocional, creo que es... Por supuesto, las cartas te dicen unas cosas, pero creo que para mí lo veo con ojos de estos entretenimiento. No dejaría que las cartas predispusieran a nadie a nada importante. ¿Te las echas a ti misma? No lo voy a negar ni lo voy a confirmar. ¿Pero todos los días? No. Para nada. ¿Cuándo tienes que tomar una decisión importante, por ejemplo? No, te voy a decir una cosa. Yo tengo una íntima amiga que es una mega crack de esto. Y cuando hay algo súper importante, oye, por favor, Merchi... ¿Se lo dices tú? Sí. Mírame esto, sí. ¿Y entonces tú a ti misma qué te echas? Nada. Pero si me acabas de decir que sí. Que no, que no. Que yo en la vida me miraría nada. No. Pero vamos a ver. Te he dicho, tú te echas las cartas. A ver, alguna vez... Y has dado la respuesta de que sí lo haces. A ver, en alguna ocasión, típico de mira una situación, pero no, no, no... No, y te digo por qué. Cuando uno... Y Paloma seguramente te haya contado esto. O sea, cuando uno mira las cartas para sí mismo, puedes ver un millón de opciones distintas. O sea, no sé cómo explicarte. Cuando miras al de enfrente, es mucho más fácil interpretar las cartas que cuando las ves las tuyas. Pero ojo, no quiero perder la credibilidad por esto. O sea, es decir, soy consciente de que esto es absoluto entretenimiento. Ya está. Me ha hecho gracia lo de no quiero perder la credibilidad por esto. Como si estuvieses haciendo hoy por hoy, por las mañanas. Es verdad. No, pero entiéndeme... No quiero que a partir de ahora, cuando os cuente las noticias... No, pero, pero, ¿sabes lo que pasa? Que ahora trabajo en otro sector. Ah, vale. Tecnológico, serio. Hago comunicación externa. Es decir, no te creas que... Bueno, en Galicia había una jueza tarotista. No me digas. Y no sé si sigue ejerciendo. Sí, pero esto fue súper conocido. Es verdad, salió en la prensa. Sí, 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 sí. ¿Ves? ¿Y la gente qué piensa? Es una grillada. Que era jueza, pero luego tenía su consulta del tarot. Y, hombre, es difícil de casar. ¿Ves? Porque uno puede pensar que influyen sus decisiones, lo que a lo mejor no, pero no lo sabemos. No, pero bueno, independientemente de eso, es un tema súper interesante la parte psicológica del tarot. Ver las cartas y la evolución de lo que ves en las cosas y, sobre todo, si aciertas. Me parece interesante. Llama la atención. A mí me fascina todo lo del misterio. Me encanta escuchar esas historias. Me encanta. La historia está... Yo me lo pasé como un enano escuchando a tu madre, hablando de la casa encantada. Yo duermo siempre con un podcast de misterio. Milenio 3. Yo con varios podcasts de misterio. O sea, yo lo que escucho principalmente son podcasts que son similares al mío estadounidenses e ingleses y españoles de misterio. ¿Ingleses? Sí. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? De Joe Rogan Experience, WTF de Mark Maron, escuchaba uno que se llamaba Under the Skin de Russell Brand, alguna que otra vez, uno que se llama The Huberman Lab, de un neurocientífico que se llama Andrew Huberman, y luego Españoles. Pues eso, un montón de podcasts de misterio. A mí me encanta todo lo relacionado con fantasmas. Claro, espíritus, ovnis... Bueno, a mí es que cuando me pongo a leer de... Yo qué sé, imagínate, escucho un podcast de ovnis, que no he escuchado el que has hecho recientemente, pero me gustaría escucharlo. Luego me obsesiono, me pongo a ver todo lo que encuentro en YouTube, me pongo a ver todos los artículos que encuentro, y luego empiezo a entrar ya en bucle con, yo qué sé, gente a la que la han abducido, tal. Es decir, pierdo un poco la cabeza. Me da un poco por obsesiones. Y eso mismo me pasó con el tarot en su día. Entonces, todos los temas de misterio me encantan, porque es que da igual lo que investigues. Que siempre tienes la sensación de incertidumbre y de estar incompleto, de nunca tienes la paz de saber todo lo que hay. Tiene un amigo de mi chico, un amigo de mi chico, hace psicofonías y graba, y cuando me las pone me pongo con unos pelos de punta. Es impresionante las grabaciones estas. ¿Dónde las graba? Las graba en casas antiguas, cementerios, sí. Tiene alguna antigua. Podría pasártela. Lo de las psicofonías, mira, yo rara vez, no, es que rara vez en un programa en el que ponen psicofonías, yo entiendo lo que dicen que se escucha. Me encanta, porque vamos a escuchar esta psicofonía. Y se escucha. Y dice, ¿lo has oído? ¿Dónde estás, mamá? Vamos a escucharla de nuevo. La vuelven a poner. Y lo he escuchado más claro ahora. ¿Dónde estás, mamá? Y digo, ¿qué cojones dónde estás, mamá? A veces sí que es evidente. Se escucha una puerta chirriando. No. ¿Tú nunca crees que hay una persona? No. No. O sea, tú no crees nunca en los fantasmas, ni en las psicofonías, ni nada. Bueno. Ya. A mí me encantan las psicofonías. Sí, pero ni me jacto de mi escepticismo ni me cierro. Es decir, yo, por ejemplo, cuando lo que te contaba, aquí estuvo un médium y le pregunté por si veía algo relacionado conmigo, si desde el momento en el que nos conocimos hasta ese instante había percibido algo. Y yo estaba abierto a si me dices algo que es, pues me empezaré a comer el tarro pensando cómo es esto posible. Pero quiero decir, estoy abierto a escuchar y no voy a ser impermeable a lo que digas por el simple hecho de yo no creo en esto de lo que me estás hablando. ¿Y qué te dijo? Salió como yo me esperaba. No funcionó. O sea, lo que él me dijo que veía no era así. No... Él dijo que veía... Vino a decir que veía al padre de mi madre y lo describió. La descripción no tenía nada que ver con cómo era el padre de mi madre. Ya. Y luego cuando tienes una mala experiencia es como que ya como que dejas de creer. No, en mi caso no. Claro, yo no dejo de creer. Bueno, no crees. Yo no creía. Pero tienes la sensación de... No cambio nada. No me fío. Sin embargo, por ejemplo, hay un tipo que se llama Daniel Chumillas, que si no lo has entrevistado quizá sea interesante que lo entrevistes. Es un medium que además tampoco sale en muchos sitios, por no decirte casi en ninguno. Es un tipo que se ha formado también muchísimo y este es un medium evidencial. Evidencial. Sí. Los medium evidenciales a lo mejor no te describen al padre de tu madre. Simplemente te dicen estoy viendo mi mento. No sé, te da X datos que a lo mejor tú en ese momento no sabes, pero que luego cuando buscas y analizas corroboras. Al final un medium tiene que ser evidencial. No te tiene que decir oye, estoy viendo a tu abuela y tu abuela está bien. Si no es evidencial, no es medium. Entonces, este tipo, Daniel Chumillas, yo lo conocí en un curso de estos frikis en la etapa. Digo friki porque es del sector esotérico, místico y era relacionado con la premonición, el curso. Y hace todo tipo de cursos. Hace uno de premonición, hace otro de mediumnidad, hace otro de... ¿Cómo se llama estos audios? Emisync. Guau. ¿No has leído nada sobre estos audios? No, eso no tengo ni idea. Básicamente son audios en los que te mandan por un lado del oído una frecuencia y por el otro lado otra. Y entonces cuando el cerebro escucha audios distintos a través de cada oreja, o sea, es decir, cada hemisferio del cerebro, tu mente desconecta y por lo tanto estás mucho más abierto a percibir X cosas místicas. Entonces hay gente que ve y visualiza cosas. No creo que cada oído te dé acceso a un hemisferio diferente. ¿Tú crees que no? Esto es ciencia, ¿eh? Robert Monroe, audios, emisync, ya lo le echarás un vistazo, te paso links. El caso, este tipo, Daniel Chumillas, es un medium evidencial, es un tipo que es muy interesante y que tiene un entrevistón, ¿eh? Están en Madrid. Sé que hay otro medium que ha escrito varias veces al correo del podcast para venir, pero tiene un canal de YouTube. Entonces no es este del que tú me hagas seguro, ¿no? No, creo que no. De verdad, tienes que entrevistarle. Bueno, lo miraré. Y te genera esa sensación de este tío tiene mucho poder. No sé si me lo creo, ¿no? Porque yo nunca he vivido una sesión con él, ¿sabes? Yo lo único que hice fue, no sé, me acuerdo, un curso de premonición o no sé qué fue, un fin de semana. Pero es interesante, este tío tiene un entrevistón. No lo sé. Esa sensación muchas veces sale de las personas y no la emana el idolatrado o el seguido. Porque he vivido situaciones en las que gente que admiraba muchísimo a una persona, pero que la admiraba religiosamente, me decía, verás cuando lo conozcas porque todo se llena de luz, el tiempo parece que se para y luego lo conozco. Para mí es como conocer a otra persona. Entonces, por eso digo que eso muchas veces... Y yo también tengo esa creencia de que muchas veces lo que... El éxito de estos mentalistas, espiritistas, viene mucho del interior de la persona con la que habla y no tanto de ellos. No sé cómo explicarlo. ¿Que son capaces de percibir lo que tiene esa persona enfrente? Eso por un lado. Y que la persona tiene la intención de creer. Y que esa persona incluso le busca una justificación a las imprecisiones de la persona que le está haciendo una lectura o una visión. Ya. Porque el afán por creer es muy poderoso. Igual que la esperanza es muy poderosa. Es que la alternativa es muy triste, ¿verdad? Entonces dicen, no hay nada, ya. Entonces, sí. Yo digo, a mí el escepticismo no me parece la opción más atractiva, desde luego. O sea, ¿tú no crees en nada? No. No. Y me gustaría. Cuando estuvo aquí Jotuel es muy creyente. Cree mucho en Dios. Yo le comentaba que hay multitud de estudios y ni siquiera hace falta estudios porque es un poco una cuestión de sentido común que demuestran que es mucho más resiliente la gente creyente. Tiene incluso más salud. Pero porque la gente creyente además entiende que las cosas responden a algo, a un plan. ¿Sabes? Entonces es lógico que eso te ayude a batallar y a seguir adelante y a mantener la esperanza. Ya. Y tú eres creyente. Yo soy creyente. Yo era muy, muy, muy atea y de repente, no sé, sentí como una especie de secuencia de un montón de momentos en los que sentí que había como señales, llámalo X. Y luego recuerdo que en la contraportada del Marca había una historia de un tipo que era un jugador de hockey sobre hierba. Sí, todo tiene sentido. Dame un segundo. Vale, vale. Me estás poniendo una cara. Un hockey sobre hierba que iba a jugar, yo que sé, a Alemania, un mundial, lo que sea. Y el asunto es que este tipo, su madre le dice, por favor, no te vayas de España. Su madre era la típica mujer de Cataluña, muy creyente. No te vayas. Antes de que vayas debes ir a Medjugorje. Medjugorje es un lugar que está en Bosnia, un pequeño pueblecito dentro de Bosnia, al que se supone que surgen milagros. Y entonces este tipo, que insisto, la historia está en la contraportada del Marca, deja de ir al mundial o antes de ir al mundial, miento, se va un verano a Medjugorje. Y vuelve y le dice a la madre que se quiera hacer cura. Claro, yo me leo esta historia y digo, no me lo puedo creer. Pues un poco como lo que me estás contando, ¿no? Bueno, da igual. El asunto es que cuando leo esta historia me empiezo a obsesionar, empiezo a leer artículos, a ver vídeos en YouTube, chusqueros de estos de Medjugorje y de lo que encuentro en aquel momento. Y digo, tengo que ir, tengo que ir. Me empiezo a obsesionar, en plan, no me creo nada. Y bueno, surge por causalidad, no casualidad, surge un viaje a Medjugorje y dentro de mi entorno había alguien que le habían llamado dentro de, oye, que nos vamos a ir a un grupo de gente de Cataluña a Medjugorje del 12 a la semana de la juventud en agosto y tal. Me apetecía como morirme el plan. Digo, porque imagínate miles de personas allí en un sitio religioso. Yo no estaba ni bautizada. O sea, yo había crecido en un ambiente totalmente agnóstico. Fruto porque mi madre había crecido en un ambiente como muy religioso y entonces quería como darnos la libertad de crecer siendo libres, ¿no? El asunto es que me voy una semana de la juventud a Medjugorje y tampoco podría decirte que viera grandes cosas. O sea, no es tangible lo que yo te pueda contar. Pero sí que sentí la certeza espiritual de que había algo más. Y yo no sé si la respuesta es la católica, la budista, la islamista, o sea, quién soy yo para determinar eso, ¿no? Pero sí que sé que lo que sea me dio la sensación de que había un dios y tenía la certeza espiritual de que así es. No sé de que hay algo más. Entonces, bueno, pues vine a España después de aquel viaje. ¿Quieres preguntar algo? Sí, pero te escucho. Nada, vine a España y entonces hice los deberes para bautizarme. Y yo qué sé, seis, siete, ocho meses más tarde, después de una catequesis de adulto, me bauticé. Me acuerdo que fui a varias iglesias y que me dijeron, pero ahora tal. Me dieron como un poco de largas. En plan, esto es un capricho de última hora. Y luego salí medio cortas. Un tío que se llama Lezama, que es muy conocido. Y seis o siete meses después de hacer unas... Bueno, un año. Hice un año de catequesis y me bauticé. ¿Soy una católica responsable y voy todos los amigos a misa? Rotundamente no. Pero soy creyente. Y has tenido un hijo en pecado. Y he tenido un hijo en pecado. Y si hubiera crecido en otro país, sería otra religión. Si hubiera crecido en Estados Unidos, sería protestante 100%. Y me gustaría ir a una iglesia en la que se canta gospel todos los domingos. Pero bueno, que tengo como una visión de Dios más abierta que a lo mejor la de los católicos. Y lo que te iba a preguntar es, ¿te has acercado a alguna secta o a alguna organización religiosa sospechosa de serlo? ¿Por qué te has interesado? ¿Por qué has preguntado? Pues cuando hice un máster en Nueva York, hace muchos años, acabé yendo como una especie de secta de los raelianos, creo. Sí. ¡Ostras! Es una secta puramente sexual. La de Israel. En aquel momento. Este hombre no sé si era un piloto de carreras o qué cojones era. Pues no lo sé. Lo que recuerdo es que tenía una cámara enorme y que pretendíamos grabar mi compi y yo del máster. Y hubo manera, no hubo manera de grabar. Pero sí, estuvimos en un par de sesiones suyas y era todo como muy sexual. Hablaban de contenido como muy abierto. Pero entonces fue por interés periodístico, ¿no? Porque te interesase... Justo. En aquel momento fue por interés periodístico porque me llamaba mucho la atención. Pero me encanta todo este tema. O sea, todos los temas así místicos me llaman la atención. Pero no, no me he acercado a ninguna otra organización. No. ¿Y se han acercado a ti? No, pero por ejemplo, grabé un docu-reality de madres influencers y estuve grabando con una madre que tenía 10 hijos y entonces pues dentro de su entorno, obviamente Kikos, ya ella me dijo, oye, pues conozco al guitarrista de la iglesia que está deseando conocerte. O sea, al final, cuando ven que tú estás abierto y que tienes fe y tal, pues es verdad que te quieren un poco, ¿no? ¿Qué son Kikos? ¿Qué cosas has dicho? Sí, creo que son... Se llaman Kikos, ¿no? Los Kikos. Son... Es una... Es una rama dentro del mundo cristiano-católico que son los que están abiertos a tener cuántos hijos les mande Dios. Vale, vale. ¿No? Pero no sabría decirte, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo he crecido siendo agnóstica, entonces soy absoluta ignorante en todos estos temas. No sé de las distintas... No sé cómo... No sé. No sé. Sé que soy yo. Se llaman Kikos. ¿Y no te gustaría investigar esos temas? Sí, mucho. Sí. ¿Hacer algo sobre eso? Sí. ¿Cuándo? Ya. Dime cuándo. Ahora está complicada la cosa. Sí. A ti te llamas estos temas... Estos temas te llaman la atención. Y yo lo hago. O sea, yo invito a mucha gente. Por ejemplo, el protagonista del episodio, yo no sé si el número 6 o el número 7, aprovecho para recomendarlo a la gente si no lo ha escuchado porque creo que está muy bien, es el líder de la Iglesia de la Cienciología en España, que es una organización religiosa sospechosa de que en algunos países se considera una secta. Y está ilegalizada. ¿Y qué te comentó? ¿Nos puedes dar algún titular? Te estoy hablando de 2017. O sea, no te acuerdas. Pero era una... Pero es una conversación muy interesante. Ojo, pues tengo que escucharlo, ¿eh? Aparte es una conversación de dos horas, que no sé qué decirte. Pero... Pero sí. ¿Y él está convencido? Y fue de cuando empecé. Sí, claro. Él es el máximo responsable de la Iglesia de la Cienciología en Europa, me parece. Es que ya decir ciencia... O sea, Iglesia de la Cienciología ya suena raro, ¿verdad? Pero es súper, súper, súper interesante. Y si a alguien le interesa de verdad este tema, hay un libro maravilloso de un escritor y periodista estadounidense que se llama Lawrence Wright, que cualquier cosa que escriba ese tío merece la pena que sea leída. Pero este se llama Cienciología... No sé qué del poder, no recuerdo cómo era. El título es Cienciología de Lawrence Wright. Y ese libro es una pasada. Es uno de mis libros favoritos. Es brutal. Y es muy interesante escuchar, bueno, pues, o leer en este caso cómo se creó todo. Porque la Iglesia de la Cienciología es creación de un hombre que se llama Lafayette Ron Hubbard, que era un escritor de ciencia ficción. Y creo que el escritor más prolífico de la historia, del mundo de la ciencia ficción y la fantasía. ¿Y cómo eligen o cómo a Richard Gere para formar parte... Tom Cruise. Ah, Tom Cruise, perdona. Para ser un poco la imagen. Esa historia, yo creo que viene en el libro, pero no la recuerdo bien. Pero me parece que él entra cuando no es todavía una superestrella. Igual que John Travolta. De hecho, parece ser... La Iglesia de la Cienciología tenía muchísimo poder. Sobre todo, no sé si en los 60, 70. Y ayudan en la carrera de John Travolta cuando John Travolta todavía no era una superestrella mundial. Y no sé si algo así pasó también con Tom Cruise. Yo recuerdo haber visto un documental de este tema. Me gustan muchísimo los documentales. Going Clear. Seguramente que está basado en el libro de Lawrence Wright. Y es brutal. Y es bestial. Pero hace tiempo que no lo veo. Y se te ponen los pelos de punta. O sea, fue hace tiempo que lo vi y me llamó muchísimo la atención. Pero es que vuelvo a lo mismo. Es como que se me ha olvidado. He reseteado y estoy en otro tema. Pero sí, debería volver a verlo o leerme el libro. No es tan, tan, tan siniestro lo que se le atribuye a la Iglesia de la Cienciología como lo que puedes leer sobre otras sectas que son verdaderas salvajadas y cosas que simplemente el hecho de verbalizarlas te pone la piel de gallina. Pero en el caso de la Cienciología, pues sí, lo mismo. Se habla de abusos, explotación, abusos físicos, explotación. Sobre todo de recaudar mucho dinero de los seguidores. Algo se comentaba de chantaje. Y sobre todo, esto que se repite que es algo, es un patrón común en todas las sectas que es el que intenten desconectarte de tu entorno cuando entras. Y un poco quitarte figuras de referencia más apegadas a la realidad. Si tu familia no son cien... Si son cienciólogos no pasa nada. Pero si tu familia no es ciencióloga o no es de la organización que sea, pues te desconectan. Pero bueno, esto en su momento lo hablé con Iván Arjona, que es este líder de la Iglesia de la Cienciología, que me decía que no es así. Entonces yo no lo sé. Yo sé lo que veo en el documental y luego tengo esa otra fuente. Tendremos que escuchar ese programa número 6, ¿no? ¿Has dicho el número 6? No sé si es el 6 o el 7, pero bueno. ¿Cómo te acuerdas? Porque fue de los primeros y porque tenía muchísimas ganas de grabarlo porque era un tema que para mí es súper, súper, súper interesante. Aparte era extraño. En un momento en el que además los podcasts no tenían ningún tipo de predicamento y yo incluso tenía que explicarle a compañeros periodistas lo que era un podcast, pues tener a gente así era llamativo. A gente que tampoco escuchaba según otros programas. y bueno, y recuerdo la gestión para hacerlo. Yo me lo guisaba y me lo comía y me acuerdo mucho, sobre todo de aquellos primeros episodios. Me acuerdo bien. Luego ya la cosa se empieza a volver borrosa. Pero de esos primeros, que he grabado por Skype en el ordenador, allí en Coruña, sí que me acuerdo. ¿Cuántos llevas? Doscientos setenta y uno. ¡Qué barbaridad! Sobre todo para una persona con tan poca disciplina como yo. Y soy el primer sorprendido, pero mira, fíjate. A lo mejor tenías poca disciplina, pero ya no. Bueno, para otras cosas sigo teniendo también muy poca disciplina, pero... Pero bueno, yo entiendo que tenía que ser así. Yo a veces lo pienso y digo, mira, si no hubiese hecho este podcast habría hecho otra cosa. Pero nunca me quedé quieto. Y probé... O sea, intenté explotar lo poco que tenía y explotarlo constantemente hasta encontrar algo. Y entonces salió el podcast. Un momento terrible. O sea, que fíjate. De los momentos más difíciles pueden salir grandes cosas. Suelen salir, de los peores momentos. Sí. Nunca hay que bajar los brazos. Nunca. Me alegra un montón verte. Y a mí, verte a ti. Estoy un poco disgustada de que lleve tanto tiempo sin verte, la verdad. Pues es culpa tuya. No, no, es culpa tuya. Me debes un cafelito porque es que hace un montón que no te veo. Desde que tienes este éxito bestial... Bueno, tampoco flipes. No hay quien te vea. Ya. Pero si eres tú, si lo acabas de decir. Y que además, si lo estás diciendo... Ahora entiendo a la gente que es madre y que no puede ver a nadie. Pero eso no tiene nada que ver contigo. Es que tú estás missing. Y estás en Madrid. Al revés. Yo estoy siempre en el mismo sitio que es aquí metido. ¿Estás trabajando mucho? Muchísimo. Muchísimo. ¿Te lleva mucho trabajo cerrar a los invitados? No, para eso me está ayudando Cristina García, que es mi productora. Es la mejor productora del mundo. Y ella lleva mucho el tema de los invitados. Algunos también los cierro yo. Vale. Y luego yo me ayuda también y hago Gordillo, que es el que hace el montaje de los vídeos y elige algunos clips. Pero yo sigo llevando las redes sociales, sigo eligiendo también los clips, sigo eligiendo también los invitados. Es que estoy en shock que también llevas TikTok. Y preparando y leyendo y sí. Hay que saber de todo. Hay que ser técnico. Sí, al final sí. Hace falta. No sé si van a cerrar Twitter. Estaban hablando de eso. No creo. ¿Cómo van a cerrar Twitter? Yo tampoco lo creo. A ver, habrá menos gente currando, pero... Tampoco te creas que me rompes la vida. Ahora estás en TikTok. Ni media vuelta le he dado. Además soy anti redes sociales. No me digas. Yo lo que quiero es tener que el otro día vi que Tim Ferriss hablaba de eso, de una aplicación que posteas pero no te expone al feed. O sea, es decir... ¿Perdona? Que tú puedes postear en Instagram sin ver Instagram. ¿Entiendes? O sea, tú no quieres entrar en las redes sociales. Simplemente quieres postear... No quiero quedarme enganchado, scrolleando y todo eso. Eso es lo que no quiero. O sea, no quieres que sea bidireccional. Quieres que sea unidireccional. Quiero que sea una herramienta profesional y punto. De yo publicar lo que tengo que publicar para dárselo a la audiencia. Y ya está. Pero no quedarme yo mirando lo que hay en Instagram. ¿Y los comentarios negativos te hacen daño? Bueno, no hay, ¿no? Tengo bastante suerte en ese sentido. Recibo pocos. Y luego hay una cosa. Yo lo que tengo es que tengo muchos defectos, pero que esos defectos a veces tienen una contrapartida buena. Por ejemplo, tengo malísima memoria. Pero una memoria... Tengo una amnesia anterógrada que me tiene muy preocupado. Pero bueno, está relacionado también con la neurosis, con todo eso. Y a lo mejor leo un mal comentario y al día siguiente... Es que no me acuerdo. Literalmente no me acuerdo. O me puedo acordar... Yo ayer creo que leí algo que no era en plan bien, pero no me acuerdo. Y se me olvida. Pero la verdad es que por norma general me trata bastante bien. Es bastante agradecido mi trabajo en ese sentido. Qué bien. Y encima sin horario, sin jefes... Eso es una trampa. Sin tranquilidad. Eso es una trampa. ¿Qué día es hoy, Saray? Hoy es domingo. Pues ahí lo tienes. Esa es la trampa. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles... No desconectas. Y tú te vas y me voy a poner a subir algo. A sacar un clip o a... Seguro. ¿De hoy? No, de hoy no. Joder, no da tiempo. Claro, por Dios. No, pues seguramente lo que haré en cuanto nos despidamos será volcar el contenido de los teléfonos, extraer el audio de la grabadora... Líos técnicos, que son los que llevan mucho tiempo. Quiero decir que siempre hay cosas que hacer. No es... Es bueno lo de que eres tu propio jefe y todo eso, pero luego no está el rollo de entras a las ocho de la mañana, sales a no sé qué hora... Y tienes tranquilidad. Y se acabó. Aquí siempre tengo algo que hacer. Hay una parte muy desagradecida de este trabajo, que es eso, la logística. ¿No? Los cables, la parte técnica, el cerrar al invitado... O sea, eso es complicado. Pero luego la parte de disfrutar de hacer lo que te gusta, eso no tiene precio. No, no. La verdad es que es... Lo que pasa es que yo me fustigo mucho también. Como tú ya sabes. Terapia en grupo. ¿Y cómo ves esto a futuro? Bueno, primero, ¿por qué te fustigas? Me fustigo porque nunca me parece que hago las cosas lo suficientemente bien. Entonces, claro, siempre te quedas con ese rumrum de, yo qué sé, pues hoy estaba espeso, pues no debí de haber hablado de esto, no debí de haber hablado de lo otro, le gustará esto a la gente o no le gustará... Yo qué sé, siempre tienes cosas en la cabeza. Siempre. Pero eso tú y cualquiera que mañana vaya a una reunión y escuche este podcast, igual dice, ay, tenía que haber dicho esto en la reunión, tal, o sea, me refiero... Pero la diferencia está en la obsesión, entiendo yo. O sea, es normal que tú tienes un trabajo y luego te reúnes con los compañeros y lo comentas. Pero yo me quedo ahí... Y sobre todo yo también lo sufro antes. Antes de grabar. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? Es que miedo. Y si luego me quedo en blanco, y si luego no sé, y si no sale bien... Que luego no pasa nada, joder. Que ese es el tema. Que no pasa nada. ¿Qué pasa si sale mal? Pero nací, es como que hay que resetear. No eres... Claro. Claro, pero eso... Ya te digo, ¿eh? O sea, en comparación con cuando nos conocimos tú y yo, he rebajado bastante muchas cosas. Buah, es que yo recuerdo que estabas todo el día rayado. Por eso. Pero bueno. Me llamabas Calimero. Sí, Calimero. Es que siempre estabas rayado. Por eso he rebajado muchas cosas. En ese sentido. Ha habido una evolución, no una involución. Sí. Sí. Hay algunas cosas que yo creo que me las ha ido quitando a la madurez. O sea, que ya admites que tienes 37. Sí. Digo 27. Sí. 37 putos años. Y cada vez el tiempo pasa más rápido. Es impresionante cómo caen, ¿eh? Pero eso es verdad, lo de que el tiempo cada vez pasa más rápido. Y en tu mente te sientes joven. Porque lo somos comparado con otros. Pero claro, hay gente que nos ve mayor. Sí, no ves tanta distancia. Yo me parece que fue ayer cuando tenía 20 y pico. No pienso, Dios mío. ¿Sabes? Tenía 20 hace casi 20 años. No lo pienso. O sea, no lo asimilo eso. Pero bueno. Bueno, pero por lo menos estás aprovechando el tiempo. Porque hay otros que no están, no sé, que están un poco anestesiados. Tú por lo menos eres como muy consciente. Pero aprovechando, lo estás aprovechando tú, que tienes pareja, un hijo, trabajo. Una vida más plena en ese sentido. No, más normativa. Pero no tiene por qué ser más plena. Es más plena si tú le das el sentido de que es pleno, ¿no? Al final es un poco lo que tú, como tú quieras verlo. ¿Eres más tonto? No, bueno, es verdad. Pero es que es verdad. O sea, yo por ejemplo te veo y digo, mira, tiene el armario lleno de libros que se han leído todos. Ha tenido tiempo para leerse todos. Todos no. Es un tío súper inteligente. Eso, guapísimo. Guapo. No sé, tiene un programa de éxito. Tiene muchos seguidores en redes sociales. Una voz preciosa. Una voz súper bonita. ¿Qué más quieres? Ya, es tío. ¿Te quejas? Me quejo de vicio. Efectivamente, Alex. Y además puedo utilizar el podcast como excusa para reunirme con viejos amigos. ¿Qué más puedo pedir? Oye, gracias por este momento. No, gracias a ti. Has estado a gusto, lo has pasado bien. Me da vergüenza hablar de mi familia y tal, pero bueno, supongo que luego lo cortarás y ya está. Yo normalmente lo pongo en bruto. Tampoco, o sea, más que hablar de tu familia has hablado de tu relación. De mi percepción. Sí. O sea, de, no sé. Vale, no voy a quedar como un culo, ¿no? Bueno, y si quedo como un culo no pasa nada. Ya tengo todo el pescado vendido. Eso es. Gracias por este ratito, Alex. Gracias a ti, Saray. Después de dos entrevistas muy sesudas, esta ha sido más bien light y de pero grullo, ¿no? No. No. ¿Por qué dices dos entrevistas muy sesudas? Porque has tenido al ufólogo, a Pérez Reverte... A Jodorowsky... A Jodorowsky... A Jodorowsky... O sea, yo creo que la gente necesita un poquito de un respiro. Bueno, pues eso es lo que le hemos dado. Esperemos. Gracias. Gracias a ti siempre. Y el cafecito muy rico, el de esta mañana. Gracias. ¿Qué mañana? Si has venido a hacer... Claro, pero me has dado el café que has hecho esta mañana. Ah, que lo he hecho esta mañana. Sí, es cierto. Gracias, Alex. Un beso muy grande. Bueno, voy a apagar la grabadora, ¿vale? ¿Puedo apagar la grabadora? Sí. ¿Quieres añadir algo más? Nada, gracias siempre. Gracias. Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast. Y no os olvidéis de suscribiros. Gracias. 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 Gracias.